Me acaban de prometer ahí los compañeros anarquistas que la próxima clase tendrían la fecha, la fecha del entorno, en que ellos, de manera más cercana al tema, nos van a tratar de explicar cuál es la... así es, muy en general, ¿no? Por cierto, dos horas, desde hace poco tiempo, el anarquismo en el siglo XIX, en el contexto de la primera, la segunda internacional, y la relación, ¿no es cierto?, con el marxismo. En este contexto, o sea, hasta la segunda internacional, que después tienen todos los problemas con el estalinismo, que se yo, que lo podemos ver de nuevo en otro momento a propósito de la tercera internacional. Pero lo bonito de ahí sería ver el anarquismo antes de la primera internacional, en la primera internacional, en la segunda. Ahora, eso en una política general, ¿no es cierto?, que hemos estado defendiendo desde el principio, de que lo que estamos contando no es la historia de la verdad. No, lo que estamos haciendo es ir exponiendo, más bien, polémicas, situaciones conflictivas, ¿no es cierto?, ante las cuales siempre hubo más de una posibilidad. Más de una posibilidad. Porque el asunto es que esto no es relevante sólo para el siglo XIX, como erudición, así, que ocurrió hace 150 años, sino que lo que importa es llegar a esos núcleos problemáticos que, con otras retóricas, en otras circunstancias, se vuelven a presentar, una y otra. Entonces, lo que habíamos dicho es que los problemas más generales, ¿no es cierto?, que están en discusión en el periodo de la segunda internacional, son, por un lado, el problema de la crítica al capitalismo, la viabilidad de la crítica de Marx. En buenas cuentas, la discusión que hay ahí tiene que ver con la ortodoxia. ¿Hasta qué punto se puede revisar la obra de Marx, no es cierto?, fue un tema de discusión. Y eso tenía que ver, por otro lado, con la autonomía posible del marxismo. ¿Es el marxismo una doctrina y es una doctrina autosuficiente, es una doctrina sobre todos los campos de la realidad o no? Ahora, en tercer lugar, yo creo que una fuente de polémicas en la segunda internacional es el carácter del partido marxista. ¿Cómo tiene que ser un partido marxista? Y eso está estrechamente relacionado con el problema de la viabilidad de la revolución. ¿Va a haber revolución o no? ¿Cómo se hace eso? Y a su vez, eso está estrechamente relacionado con el problema de la conciencia de las masas. El carácter del partido, el camino de la revolución, ¿cómo va a ser la revolución? La conciencia de las masas, como digo, son tres problemas muy estrechamente relacionados frente a los cuales todo el mundo tomó postura, por decirlo así. Todos estos problemas tienen que ver con el gran debate desde 1896 en torno al revisionismo. Me voy a detener en ese debate. Y en particular, ¿no es cierto?, en la figura de Bernstein, de Edward Bernstein. Edward Bernstein es de los primeros que se llamaron a sí mismos marxistas. No solo es discípulo, conoció a Marx, como ya dijimos la pasada, eso de conocía a Marx era un argumento de autoridad, valía. Pero además él fue secretario privado de Federico Engels, puesto ahí por la Internacional, y después fue albacea de Federico Engels, cuestión que es muy importante porque se quedó con todos los papelos. El papelos lo tenía Bernstein. Hay que decir que Bernstein fue un teórico marxista, más que un hombre de sindicatos, fue un administrador en la Segunda Internacional y secretario de Engels, ¿no es cierto? Fue un teórico muy respetado. Y entonces la postura de Bernstein tuvo bastante eco. Nunca fue la postura mayoritaria, los ortodoxos ganaron frente a los revisionistas, pero fue un tipo muy escuchado, digamos. A nadie se le ocurrió echarlo del Partido Socialdemócrata Alemán por ser revisionista. Esas son prácticas muy posteriores, ¿cierto? Bernstein tiene consistentemente una práctica reformista. Consistentemente, o sea, desde un punto de vista doctrinario, por decirlo así. Es decir, para él la revolución es una especie de gran metáfora, es un resultado final, qué sé yo. Pero hay que poner todo el énfasis en la lucha parlamentaria. En la lucha parlamentaria, se entiende por lucha parlamentaria no sólo por el Parlamento, sino en la vía electoral, por decirlo así. A todo nivel, a nivel municipal, a nivel nacional, etc. Bernstein es partidario de un gran arco de izquierda progresista. Un arco, noten que hay distintas izquierdas en esta época, ¿no es cierto? Todo esto se está formando. Pero un arco que incluya, ¿no es cierto?, acuerdos de hecho con los liberales, ¿no es cierto?, con los burgueses, por mucho que se niegue en el discurso. ¿Sí? Es decir, Bernstein no es partidario de la autonomía marxista frente al espectro político. No, él es partidario de que los marxistas hagan una política de alianzas muy activa a lo más amplia posible. Y esa política de alianzas tiene distintos objetivos. Entonces, las alianzas son más grandes, son más chicas, según los objetivos. Entonces, eso se expresa en la política concreta. Participar o no participar en el Parlamento Alemán y en todas las instancias, ¿no es cierto?, en que se ha ido ampliando la democracia en Alemania, en que se ha ido ampliando la democracia en el resto de los países de Europa con el modelo alemán. Hay cosas concretas, muy, muy concretas. En 1903 se produjo una coyuntura en la cual un socialdemócrata, no, los socialdemócratas no eran mayoría en el resto, pero hubo la posibilidad de ser elegido vicepresidente del Parlamento Alemán. Entonces, ¿cabe que un socialdemócrata sea vicepresidente en el Parlamento Alemán o no? Para eso había que contraer ciertos acuerdos parlamentarios con la burguesía liberal, qué sé yo. La preocupación de Bernstein es que estas políticas de alianza impidan cualquier delirio militar. Es decir, que las agitaciones obreras, que son legítimas, no deriven en insurrección. Entonces, el tope de la acción política directa es la huelga, pero la huelga reivindicativa. Entonces, por eso que después Rosa Luxemburgo defendió la huelga política. Es decir, la huelga que es, ¿no es cierto?, es huelga general y no tiene un objetivo reivindicativo específico. Es decir, el debate, un poco posterior, ¿no es cierto?, va a ser entre la huelga reivindicativa y la huelga política, o la huelga local y la huelga de masa. Es decir, el paro general, digamos, como herramienta política. Bernstein fue enemigo, además de la retórica revolucionarista. Que era muy propia de Marx, ¿no es cierto?, que Engels mantuvo. Y que los marxistas franceses, los marxistas rusos, ¿no es cierto?, tenían una retórica muy florida. Que es lo que caracterizó a la ortodoxia causquista y mucho más todavía después al de mínimo. No, hay que adecuar el discurso a la práctica real. Porque la práctica real es una práctica enmarcada, ¿no es cierto?, en un proceso democrático. Bernstein fue partidario de revisar empíricamente las teorías de Marx. Y sostuvo que, desde un punto de vista empírico, ya no se estaban cumpliendo. En particular, el gran debate fue en torno a la baja en la tasa de ganancia. Pero Bernstein llegó a ese debate a una cuestión más de fondo, que es la teoría del valor. Bernstein fue el primer marxista en sostener que la teoría del valor no era un buen fundamento para la economía política. Que la teoría del valor, en el fondo, era una teoría ética, ¿no es cierto?, valórica, filosófica, y no propiamente un fundamento científico. Entonces, él era partidario de que la economía política se acercara más al modelo de la ciencia económica de la época. Por supuesto, Bernstein mantuvo toda una discusión con la idea de marxismo como doctrina. Bernstein, él es uno de los primeros en hablar del peligro, ¿no es cierto?, de un marxismo cerrado, dogmático. Bernstein es uno de los primeros en proponer la expresión marxismo abierto. Aquí el marxismo es una herramienta para elaborar políticas concretas. La situación concreta amerita políticas concretas. Y hay un fondo doctrinario a eso, claro, pero ese fondo doctrinario no constituye una doctrina. Es un conjunto de teorías que sirven para esto, que sirven para lo otro, que tienen que mezclarse con teorías que no provengan de Marx, etc. Y a eso, a llevar la teoría a la formulación de políticas concretas, Bernstein lo llama unidad de la teoría y la praxis. El término praxis, ¿no es cierto?, se arrastra entre todos los marxistas de las más diversas, ¿no es cierto?, clases. Acá la unidad de la teoría y la praxis es, mire, nuestra praxis es parlamentaria, porque la democracia es una conquista de proletariado, no un regalo de la burguesía. Y entonces nuestra teoría debería estar, ¿no es cierto?, también abegada a eso. Más en detalle, Bernstein criticó algunas tesis básicas de Marx. Por ejemplo, criticó la idea de concentración del poder económico. Es decir, criticó la idea de que el resultado de la crisis general es que hay menos capitalismo. ¿Sí? Que la propiedad se debe ir concentrando. Y sostuvo, en cambio, que lo que ocurría era que aumentaba el número de capitalistas, sobre todo a través de las sociedades accionarias. ¿Sí? De tal manera que la propiedad, en lugar de concentrarse progresivamente, en realidad, empíricamente, lo que ocurre es que se va difundiendo. Hay cada vez más propietarios. ¿Sí? Y eso tiene un efecto político, por lo tanto. ¿Cierto? Porque si los burgueses son cada vez menos, el enemigo es cada vez más claro. Pero si los burgueses son cada vez más, la figura del enemigo irreconciliable se empieza a diluir. Y entonces Bernstein, la conclusión política consistente que sacaba con eso, es que como había una estratificación, ¿no es cierto?, de muchos burgueses que tenían distintos grados de poder, cabía una alianza histórica con los burgueses, ¿no es cierto?, más cercanos a la capa de los trabajadores, más cercanos a los productores directos. ¿Sí? O sea, no de que, para mí, más lejos es ni más ni menos que el camino de la unidad popular. ¿Sí? Hay capital monopolista, hay capital extranjero, hay medianos y pequeños empresarios, el movimiento popular tiene que hacer una alianza estratégica con los medianos y pequeños propietarios en contra de la oligarquía, del imperialismo y del gran capital. Es una política consistente. Por otro lado, ahí él está criticando una idea de Marx. ¿Sí? Por otro lado, Bernstein captó algo que Marx dice en realidad, ¿no? Que es una tesis, ahora en esto es curiosamente ortodoxo él, ¿no es cierto?, y en cambio los causquistas negaban, ¿no es cierto?, que es el punto de que no es cierto que los obreros son cada vez más pobres. Entonces, ahí cuando uno examina el asunto en los textos de Marx, Marx fue capaz de predecir que los obreros, los obreros industriales, iban a ir aumentando su salario real, su poder adquisitivo, etc. ¿Sí? Marx no escribió sobre las consecuencias políticas de eso. Bernstein, en cambio, asumió las consecuencias políticas. Mire, si hay un sector social que tiene un mecanismo de ascenso relativo, ¿no es cierto?, que tiene un poder adquisitivo cada vez mayor, eso se va a traducir en una pérdida de radicalidad de los sectores obreros. ¿No? De que, por un lado, la idea es que es ortodoxa, o sea, está en Marx, y por otro lado, la consecuencia política era observable. ¿Sí? Sin embargo, los causquistas se empeñaron en sostener que no, que las mejorías relativas en el salario, ¿no es cierto?, eran temporales, y que a la larga la tendencia del capitalismo era a la pauperización de los sectores medios, es decir, a la radicalización de la lucha de clase. Es curiosa la asimetría de una idea y la otra, porque noten que en la tendencia a la baja, en la tasa de ganancias, Bernstein interpretó la evidencia, la evidencia física, ¿no es cierto?, que es que la tasa de ganancias está subiendo. Y entonces Marx parece que está equivocado. En cambio, en la tendencia al alza del salario real, Bernstein entendió que el salario real estaba subiendo, y era espínicamente constatable. ¿Sí? Sin embargo, fíjense aquí la diferencia. Bernstein, esto es temporal, la tasa de ganancias está subiendo, pero históricamente la va a ser igual. Y esto también es temporal. Los salarios reales están subiendo, pero la tendencia histórica va a ser igual. ¿Sí es cierto? Entonces que, si uno mira desde 100 años después, ¿cierto?, uno puede decir, sabe que en esto, ¿no es cierto?, los cautistas tenían razón. En esto, Bernstein tenía razón. ¿Pero cuál es el resultado de eso? Porque, de este razonamiento, de esto, este razonamiento al ligar estas dos cosas, conduce a una política reformista. ¿Entendiente? La mentalidad de los gobeleros va a ir cambiando, van a ser menos radicales, y además el capitalismo va a generalizar la propiedad, porque la tasa de ganancias va a haber mayor, y hay capas de capitalistas con los que se pueden estar en componente. ¿Sí? En cambio, el pueblo conduce a una política radical, por muy reformista que haya sido Kauski. Ajá. Lo que Kauski está diciendo es que esta bonanza va a pasar, y cuando pase, o sea, esta bonanza, lo que va a pasar es que los salarios reales van a disminuir, y entonces, el movimiento obrero se va a ir poniendo más radical. Y entonces, lo que hay que hacer, es prepararse para el gran conflicto que se va a producir en la crisis general. ¿Sí? En cambio, aquí no hay un gran conflicto en el horizonte. Para resumir esta situación, digamos que la lógica Kauskista es una lógica catastrofista. El capitalismo va decayendo, ¿sí? Y va decayendo hasta que en algún momento va a colapsar. En cambio, la lógica de Wendtstein es no, el capitalismo es cada vez más poderoso, su digregación no consiste en que vaya decayendo, su digregación consiste en que hay cada vez más capitalistas. ¿Sí? ¿Pero eso? Sí, sí. Y en la predicción de Wendtstein, en cuanto a la constitución de la propiedad, ¿se hace cargo también de la constitución históricamente práctica que presunta en Marques de que la constitución, la constitución del capitalismo y del poder, era la parte más de la producción social? ¿Se va concentrando todo en...? Claro, lo que pasa es que la... contradicción verse en la reformula de esta manera. La producción es cada vez más social y el capital también es cada vez más social. O sea, no ve la contradicción como que el capital se va concentrando y la producción se va socializando. ¿Sí? Ya, entonces, como la socialización de la producción va seguida por una socialización del capital, ¿sí? Una especie de convergencia histórica del aumento del salario con la disminución del poder de los capitalistas, con la repartición del poder de los capitalistas. ¿Sí? La lógica es que hay algunos sectores del capital que se van a ir transformando en monopólicos. ¿Sí? Pero la mayor parte, el grueso del sistema, se va a ir diluyendo en sociedades accionarias y en trabajadores que tienen que haber más estándar de vida. Y entonces cabe una gran alianza contra el poder monopólico. Y entonces, no es el tema de Einstein, pero se podría decir, una política anti-oligárquica, anti-feudal, anti-imperialista, anti-monopolita. ¿Sí? Y ahí, a la larga, el capitalismo va a ser sobrepasado por esa propia tendencia. Lo interesante es que en ese cuento no hay una ruptura. ¿Sí? Es decir, por eso, la revolución es como una gran metáfora. La revolución es como mirar 500 años de historia y decir, no, aquí hubo un cambio cualitativo. La revolución para Einstein es como la revolución agrícola. No se dan cuenta que la revolución agrícola no fue rápida. No fue en un lugar, no está concentrada. No, la revolución agrícola es un montón de cambios microscópicos que duraron como 3.000 años. ¿Sí? Ahora, nosotros miramos desde la modernidad y vemos que entre el paleolítico y la sociedad agrícola hay un cambio tan grande que se habla de la revolución agrícola. Pero no es revolución por el carácter de conmoción social. No, es revolución porque en una larga tirada de tiempo hubo un cambio cualitativo. Ese tipo de... La revolución del capitalismo desde el capitalismo se va a parecer más a la revolución agrícola que a la revolución francesa por decirlo así. ¿Sí? En cambio, lo que los caosquistas esperan es este colapso. En algún momento va a haber un colapso y los obreros tienen que estar preparados para hacerse cargo del poder. ¿Sí? Noten que eso es una diferencia que atraviesa toda la historia del máximo. Hasta el día de hoy hay gente que saca un cálculo y hay gente que saca el otro cálculo. ¿Sí? Son dos maneras distintas de hacer política. ¿Sí? Bernstein resultó profético también en otro aspecto. Sostuvo que el capitalismo era capaz de atenuar la gravedad de las crisis cíclicas. Entonces, él está de acuerdo con que van a haber crisis cíclicas cada vez más graves. ¿Sí? Por la lógica del capital. Sin embargo, él advierte que el hecho de que las crisis sean más graves no implica conmociones sociales mayores. Un profeta. Un profeta. Porque noten que no sé si saben esta crisis es como 20 veces más grande que la crisis del 29. Pero esta crisis no tiene el grado de agitación social que produjo la crisis del 29. Es decir, fíjense en el ojo porque aquí todos tienen todos le achuntaron en algo porque son tipos bastante ingeniosos. El ojo, ¿no es cierto? Sabe que las conductas políticas de la gente no están relacionadas directamente con el destino de la economía, por decirlo así. ¿Sí? Y entonces ahí también viene el problema del economicismo. Ven a tener enemigos del economicismo en este sentido. De que, ¿no es cierto? la economía determinara directamente la conciencia. ¿Sí? Hay cada vez más capitalismo pero al mismo tiempo los obreros son cada vez más revisionistas, por decirlo así. en resumen, el capitalismo no se va a derrumbar solo, el capitalismo puede ser reformado gradualmente, la reforma gradual depende de la extensión de la reafirmación de la democracia, hay que oponerse a la dictadura de la burguesía, pero para terminar con la dictadura de la burguesía no hay que promover una dictadura de proletariado, lo que hay que promover es una democracia proletaria. ¿Entiendes? Es decir, hay que hacer una lucha por un gran consenso histórico en torno al socialismo, el socialismo no es una tarea de la clase obrera, el socialismo es una tarea de toda la humanidad, eso es una cosa bien característica del discurso revisionista, esto es una tarea de toda la humanidad, en cambio los caosquistas lo que decían, esto es una tarea de los productores, de los proletarios en contra de los burgueses. Voy a leer un par de párrafos de Bernstein mismo para que veamos estas ideas. Bernstein, la democracia es al mismo tiempo medio y fin, es el medio de lucha por el socialismo y es la forma de realización del socialismo. Cierto que no puede hacer milagros la democracia, no puede en un país como Suiza donde el proletariado industrial representa la minoría de la población poner en manos de este proletariado el poder político, el proletariado podría estar en minoría, no puede ni siquiera en un país como Inglaterra donde el proletariado representa de lejos la clase más numerosa de la población convertir este proletariado en patrón de la industria, si una parte del proletariado no tiene ningún deseo de serlo y la otra no se siente aún madura para las tareas que ellos suponen, pero en Inglaterra y en Suiza, en Francia o en Estados Unidos, en los países escandinavos, la democracia ha demostrado ser una potente palanca de progreso de progreso social. ¿Se da cuenta? Noten la tendencia a hacer el análisis político, o sea, a poner la primacía en el análisis político y a usar el análisis económico como fundamento, pero la primacía es el análisis político. En cambio, noten que Marx lo hace al revés. Siempre parte del análisis económico y del análisis económico fija ahí las coordenadas generales para poder hacer el análisis político. La lucha de clases en Francia o el 18 grumario de Luis Bonaparte es ese. Primero es un diagnóstico grueso, el capitalismo, aquí está el proceso de industrialización, se está formando la clase de los obreros industriales, los pequeños propietarios están siendo desplazados. y entonces ahora Napoleón Luis Bonaparte y ahí empieza la política con Tichet, es decir, el análisis desde la economía hacia la política. En cambio, es característico del revisionismo y el análisis al revés, desde la política hacia el fundamento económico que la justifica. La socialdemocracia, dice Bernstein, no desea destruir esta sociedad o proletarizar a todos sus miembros. Al contrario, trabaja incesantemente para elevar al obrero de la condición social de proletariado a la de ciudadano y por tanto trabaja para generalizar el sistema civil o la condición de ciudadano. No pretende sustituir la sociedad civil por una sociedad proletaria sino un orden capitalista por un orden socialista. ¿Se acuerdan? Por eso decía el ESPA haciendo político. Lo que nosotros queremos no es que todos sean proletarios, lo que queremos es que todos sean ciudadanos. Eso sigue siendo cierto hasta el viernes. Sigue siendo atendible, digamos. Lo que me importa no es pronunciarme sobre si es verdad o no es verdad sino sobre el grado de razonabilidad que tiene la participación. Por supuesto a partir de esta premisa Bernstein critica el dogmatismo en el ámbito teórico el partidismo o en buena cuenta el cuoteo. El partidismo es decir tenemos que tener representantes del partido en todas las instantes o solo podemos confiar en los representantes del partido o el partido tiene que formar dirigentes sindicales para que sean leales al partido el partidismo desde luego critica la violencia física la lucha violenta en el sentido físico la lucha armada que vamos a decir no, pero además esto de los paros vayan acompañados de actos de violencia de sabotaje o de destrucción de propiedades etc. Noten que esta crítica de la violencia física lleva a Bernstein a criticar la contradicción hegeliana porque cuando esto se pone filosófico todo el mundo busca un aval en la filosofía aquí los compañeros son violentistas porque imaginan la sociedad a la manera de la contradicción hegeliana no, el marxismo se tiene que parecer más a la ciencia que a la dialéctica hegeliana mi jefe mi jefecito Federico Engels en eso metió la bala nos metió en un barco en el cual las contradicciones serían antagónicas y por lo tanto la negociación solo se podría llevar a cabo a través de la fuerza física etc. es interesante porque a la larga Hegel para los dos lados a veces el bueno de la película a veces el malo de la película ¿se entiende? después Lukács va a ser el bueno pero es interesante esta relación entre la violencia y la lógica hegeliana todo el mundo se dio cuenta de que la lógica hegeliana era una retórica que permitía avalar la lucha violenta como forma políticamente legítima ¿sí? entonces ahí se produce una gran ¿cómo se llama? una gran opción digamos o los hegelianizantes o los científicos el marxismo se tiene que parecer más a la ciencia y eso significa ir a estudiar a la carrera de economía la economía convencional ¿no es cierto? y desde ahí criticar el marxismo empíricamente las doctrinas económicas de Marx empíricamente ¿sí? al tiro de la mano hay otro problema ¿sí? Benstein criticó la idea de que la historia tiene un desarrollo necesario ese discurso también tiene que ver con Hegel ¿no es cierto? o con lo que se le atribuye a Hegel criticó la idea de determinismo histórico el tema del determinismo histórico era relevante porque el asunto es si va el capitalismo va a colapsar necesariamente o no y entonces a los caosquistas les interesaba el determinismo histórico porque la ley del capital conduce a la crisis general y la crisis general en algún momento va a ser determinado y entonces parecía que eran deterministas de hecho no lo eran uno puede sostener una tendencia histórica sin ser deterministas claro pero los críticos decían usted está diciendo que esto va a ocurrir necesariamente una típica discusión de Soto Benstein criticó la idea de revolución derechamente la idea de revolución sobre esta base porque hablar hablar en contra de la revolución es impopular se supone que estos son los partidos revolucionarios no lo que criticó es la idea de que la toma de la bastilla es el modelo de la revolución o para decirlo de otra manera criticó la idea de que la revolución es un acto y sostuvo que la revolución era un proceso Benstein defendió la idea del marxismo como ciencia revisable es decir no hay una teoría específicamente marxista no hay una teoría científica que es de Marx no sé si se dan cuenta pero en la mecánica no cierto clásica es una teoría de Newton pero no hay newtonistas no hay una teoría científica que es de Newton no hay evolucionista en sentido partidario dentro de la biología no hay una teoría que se le ocurrió a Darwin etc de la misma manera dentro de la ciencia económica hay una teoría que es la de Marx y es revisable ¿qué se puede decir entonces de Benstein primero aquí hay un planteamiento consistente una extrema consistencia entre el ámbito político teórico filosófico segundo aquí hay una voluntad de apertura hay una voluntad antidogmática se perdería mucho no si fuéramos más consecuentes y más doctrinarios no es preferible mantener la apertura ese es el cálculo estratégico de Benstein por otro lado aquí hay una voluntad de someterse a las evidencias empíricas o sea si la tasa de ganancia está aumentando usted quiere decir que la teoría no es correcta ¿se entiende? ahora digamos como balance ¿no es cierto? que la historia de Europa le da la razón a ver España o sea si uno mira a cien años plazo ¿quién le ha hecho un Tomás? ¿se entiende? todas esas tendencias que él señalaba están presentes ¿se entiende? hay aquí una cuestión que atraviesa todos estos problemas que es la diferencia entre el discurso y la práctica uno de los problemas más profundos del marxismo histórico por decirlo así los marxistas han mantenido a lo largo de toda su historia una relación problemática con su retórica ¿se entiende? la mayor parte de la historia la mayor parte de los marxistas han tenido una retórica por sobre su práctica política más radical que su práctica política una retórica revolucionarista y prácticas que no necesariamente porque no siempre hay coyuntura para la revolución no siempre hay crisis general del capitalismo o auge del movimiento popular entonces esa retórica es la que hizo aparecer como decíamos en alguna sesión anterior ¿no es cierto? a Salvador Allende como el demonio en América Latina después la gente dice no, si es Allende no se preocupe no es tan grave esa retórica genera un problema hace aparecer un problema generacional eso es lo marxista un problema que es bastante idiota porque la revolución no tiene que ver con jóvenes y viejos pero la juventud es uno de los idiotismos del siglo XX digamos es un mito social pero ¿qué es lo que ocurre? ocurre a lo largo del siglo XX que los jóvenes critican las faltas de consecuencias de los viejos una y otra vez porque hacen la operación de confrontar la retórica ¿no es cierto? maximalista con la práctica reformista ¿no es cierto? y entonces se produce un problema que ¿cómo va a ponerse colorado? ¿no es cierto? los jóvenes se produce una asociación entre juventud y revolución ¿me encuentras? como si la actitud revolucionaria fuera un problema hormonal digamos fuera un problema con el papá ¿sí? noten que en el extremo el compañero o de Salvador Allende se atrevió a decir ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica a ponerse colorado digamos ¿sí? o sea noten que eso crea el hábito de que de repente no se distingue si la pelea es contra el capitalismo o es contra mi papi que pasa en la pega ¿no es cierto? y no nos ha aislado durante años y noten que eso genera realidades políticas ¿no? entre los estudiantes en la pequeña burguesía que se yo en los sectores medios es frecuente el revolucionario que es revolucionario por razones personales nomás no por razones sociales ¿sí? bueno ¿qué quieres que le diga? eso es un efecto ¿no es cierto? no de un como si de una especie de gran dilocuencia revolucionaria que que en la práctica política no necesariamente no siempre ha sido viable bueno Kaus es decir Bernstein apuntó contra esa gran dilocuencia y es impopular es impopular cuando no me pronuncie tanto la guerra no me hable tanto de revolución mejoremos la vida de las clases trabajadoras eso no me parece como medio amarillo ese discurso tiene esa actitud así cuando ¿no es cierto? esa actitud como en la canción de Jack Stevens ¿no es cierto? que el papá le está diciendo no te apunís tanto a la larga igual las cosas van a cambiar es como impopular parece que ser revolucionario es tener es desarrollar al joven que todos llevaban dentro porque algunos ya no estamos en edad pero seguimos siendo jóvenes y por eso estoy con ustedes chiquillos es como va a ponerse en los lados ¿se entiende? es como si Carlos Marx hubiera sido un adolescente inconcluso toda su vida ¿se entiende? es como si el Che Guevara fuera un hijito de su papá bueno unos ejemplos pueden ser más discutibles que otros ¿tener 20 años y un futuro revolucionario no tener corazón? ¿tener 40 años y un futuro revolucionario no tener cerebro? claro es típico eso o la psicologización de la actitud revolucionaria ¿se entiende? el viejo momio que dice mira todos hemos sido comunistas cuando jodan la psicologización o sea esto de ser revolucionario es como un problema de edad y eso esa asociación está buena para la farándula ¿sí? pero noten que esa farándulización de la actitud revolucionaria hoy día es común en todos los académicos universitarios todos los académicos universitarios muéstrenme otro académico que no sea Pérez ¿no es cierto? que todos los colegas que ustedes llaman profesores de izquierda ¿sí? partiendo por ¿no es cierto? el patriarca Gabriel Salazar que cuando los mira dice bueno sí los jóvenes tienen derecho los jóvenes tienen derecho a expresar su rebeldía y psicologizar la situación ¿saben cuánto como que su rebeldía son porque hay razones objetivas y dudables pero además porque son jóvenes es lo que les corresponde ¿sí? uno que ya ve en la cana tiene otra actitud ¿no? y entonces fíjense en la psicologización para no decir los viejos amarillos ¿sí? son como son frankfurtianos porque porque no están dispuestos a subirse al techo del objeto a tomarse la universidad o a salir a la calle etcétera o a decir algo medianamente más radical ¿sí? entonces Benzheim apuntó sobre eso me apuntó sobre eso el tema todavía no se produce en la época de Benzheim este asunto que se va a producir los 100 años siguientes pero apuntó sobre mire el exceso de retórica revolucionalista tiene mal pronóstico tiene mal pronóstico porque a la larga lo que va a pasar es que el partido no va a poder cumplir con las expectativas revolucionalistas que está aceptando entonces preferible ser prudente piano piano balonzano qué sé yo tres pasitos para adelante y uno para atrás ¿no es cierto? o si usted quiere dos pasitos para adelante y uno para atrás o si usted quiere un pasito y medio más adelante y uno para atrás pero en algún lo importante es que el saldo sea ¿no es cierto? neto hacia adelante ¿pero la crítica fundamental es que no se ha repetido la expectativa? claro lo que pasa es que Bernstein tiene un lo que pasa es que hay un cálculo distinto Bernstein es moderado porque él no tiene un horizonte catastrofista por delante no va a haber catástrofe y entonces si usted hace una retórica pensando que va a haber una catástrofe se está equivocando empíricamente en cambio es consistente con la retórica revolucionarista la idea de que el capitalismo está a punto de derrumbarse o sea piensen en el extremo del idiote los maoístas decían el imperialismo es un tigre de papel el tigre de papel se comió a los maoístas y actualmente los chinos son la reserva de la globalía absoluta de todos lados el imperialismo es un tigre de papel entonces ¿por qué? tiene una debilidad la debilidad es que en cualquier momento se derrumba ese es el cálculo lo que pasa es que no va a haber revolución en el fondo va a haber un cambio gradual en que el capitalismo va a dejar de ser capitalismo y eso va a pasar porque vamos a ir incrementando la democracia y vamos a ir poniéndole cada vez más límites al arbitrio del capital primero vamos a lograr un gran consenso social para expropiar los monopolios o para diluir los monopolios ¿sí? noten que eso se hizo enseguida vamos a ir pidiendo cada vez más garantía además seguimos peleando por el salario o sea seguimos peleando para que la plusvalía no sea apropiada completamente por el capitalista sino que haya un reparto más justo de plusvalía a la larga el capitalismo va a ser inviable ¿no es cierto? y la sociedad va a ir asumiendo todas las tareas ¿entiendes? esa es la perspectiva es una perspectiva en que en un plazo largo no importa cuántos años pero en un plazo largo hay un cambio cualitativo y eso se puede llamar revolución ¿sí? la revolución es un proceso es el tema más que un evento entonces entonces claro noten en cambio la postura de Kauski que es la mayoritaria que es la que marcó al marxismo en el siglo XX ¿sí? la postura de Kauski es mantener esta conciencia catastrofista ya viene la crisis ya viene noten que los marxistas son como que se alegran cada vez que hay crisis económica no les no les dije así como es como el discurso de mi de mi buen amigo Hugo Facio digamos porque él lleva las cuentas así como en la uña y de repente Kauski así como ah no ah es crisis y empieza a decir aquí viene una crisis viene una crisis llega la crisis y uno lo ve se mejora viejito ah llega a ser la noche que se yo yo dije esto yo lo dije hace dos años que yo estoy diciendo tiene razón pero después le baja el ánimo que se yo porque el capitalismo modera la crisis sale de la crisis y peor aún después de la crisis hay más capitalismo que antes y entonces uno dice pero como puede ser esto como vamos a describir esto bueno Carlos Marx había dicho que eso iba a ocurrir el problema es es no seguir porque fíjense el tema causquista de mi buen amigo Facio el tema causquista es que él sigue la deriva del capitalismo empíricamente empíricamente ya se sabe todos los datos y no doctrinariamente porque doctrinariamente le parece una brasa mucho doctrinarismo no aquí el problema es la bolsa el problema es este el problema es el otro las medidas concretas el gobierno tiene que bajar o subir las tasas de interés si él tuviera la paciencia de seguir el asunto doctrinariamente tendría que respirar hondo y prepararse para 200 años en plazo ¿se entiende? y decir sabe que aquí lo único importante es la historia del capitalismo no si el gobierno de Obama va a ser un buen gobierno para los capitalistas o no ¿se entiende? el problema es largo es largo y frente a eso puede haber una revolución más radical o menos radical pero usted no puede seguir fíjese aquí Lenin que tenía un ojo ¿no es cierto? realmente de águila Lenin vio ese detalle de los reformistas ¿sí? los reformistas siempre están atentos a los datos inmediatos ¿sí? no hacen la perspectiva estratégica no saltan del dato inmediato a la perspectiva estratégica tienen un cálculo a 5 años plazo a 10 años plazo ya 15 años plazo de especulativo ¿quién sabe lo que va a hacer ¿no es cierto? la General Motors de aquí a 15 años ¿se entiende? ese ahora bueno Lenin tiene el ojo de águila que ya tuvo Friedrich Schiller Schiller que es el Baron Munchhausen personificado dice una cosa que es muy bonita dice los más inteligentes y los más tontos se parecen en algo ¿sí? solo piensan en lo real ¿y qué otra cosa van a pensar? solo se preocupan de lo real en cambio las personas razonables que no son demasiado inteligentes ni son demasiado tontos se preocupan de lo posible tienen en cuenta lo real claro pero están pensando siempre en lo posible en cambio los más inteligentes sacaron tan bien la cuenta y quedaron atrapados en lo real ¿sí? las posibilidades se diluyen en el buen cálculo y los más tontos no son capaces de ver las posibilidades de la realidad ¿se entiende? y eso hace entonces que los más ultra y los más reformistas sean inmediatistas eso es lo que la doctrina de Lenin cuando apaleaba los dos lados cuando habla contra Kauski inmediatista cuando habla contra el comunismo el izquierdismo enfermedad infantil del comunismo inmediatista la idea de Schiller lo más inteligente y lo más tonto se parecen en que se quedan pillos de los datos empíricos y no hay que tomar en cuenta los datos empíricos el problema es cómo saltar del dato empírico a la posibilidad y ahí cuando cuando uno hace esa relación pone en juego la voluntad en cambio acá los inmediatistas lo que ponen en juego es la necesidad histórica eso es lo que está ocurriendo atengámonos a los hechos ¿se entiende? Lukács dice eso de manera mucho más filosófica ¿si? y llama positivistas tanto a los hultas como a los reformistas positivistas en el sentido que se quedan en el hecho positivo fíjense que Lukács criticó las vanguardias artísticas más exóticas las criticó por eso impopular impopular porque eso de criticar a Duchamp ¿no es cierto? como el hito de su papá es impopular Duchamp es un revolucionario ¿si? lo que pasa es que Lukács no entiende lo que es el arte pero la crítica de Lukács es ¿sabe qué? este arte tan rupturista ¿si? lo que hace es quedarse en la realidad ¿si? ¿sabe qué? el capitalismo es horrendo ¿no es cierto? si estamos echados lo horrendo perfecto y usted acaba de mostrar que es muy horrendo si muy horrendo y no el arte revolucionario no solo muestra el horror sino que abre la posibilidad ¿se entiende? y entonces no da lo mismo el surrealismo de Diego Rivera que el surrealismo de Dalí porque noten que los dos uno podría decir los dos son surrealismos anticapitalistas ¿sabe? lo que está en juego ahí en las obras ¿no es cierto? es la miseria del capitalismo claro pero en Dalí hay la miseria del capitalismo y la miseria del capitalismo prácticamente es la miseria de la condición humana ¿no es cierto? frente al grito de Edouard Munch lo único que cabe es sobrecogerse y decir estamos cacados los seres humanos son una mierda en cambio ¿no es cierto? frente al centauro de América de Siqueiros uno dice no los capitalistas son unos cagones porque nosotros podríamos ser mejores y noten que formalmente son artes que están súper cerca súper cerca por eso que por eso que los artefactos de Parra me perdonan esta opinión lucaxiana respecto de ¿no es cierto? mi querido Parra ¿sí? los artefactos de Parra no le llegan ni al tobillo al canto general de Neruda o a la retórica que ustedes quieran pero es la retórica en que un pueblo puede expresarse y ver lo posible todo el realismo que ustedes quieran los artefactos son súper realistas efectivamente eso es así sin salida alguna es como sí, es así y después una encogida de hombro y bueno, es que los seres humanos son cagones ¿no es cierto? la relación de la forma con la revolución porque es una relación formal a todos estos hoy estamos hablando de arte ¿sí? la relación de la forma con la revolución es si si la forma muestra la posibilidad o no la muestra si la sugiere si la insinúa ¿sí? noten que en Guernica de Picasso hay un espanto moral ese espanto moral ¿sí? no un grito cualquiera no y no sé si sabe pero Guernica de Picasso está hecha sobre los fusilamientos del 2 y del 3 de mayo ¿sí? y entonces el bombardeo de los nazis a Guernica es algo así como ese horror que ocurrió cuando las tropas natoleónicas hicieron una matanza ¿no es cierto? en 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 Madrid en 1858 esa referencia ¿no es cierto? entre la matanza de los nazis y esa cosa tradicional además hecha formalmente oye no es una referencia de un evento histórico a un evento histórico no es una referencia de una pintura a una pintura ¿se entiende? porque él alude los fusilamientos del 2 de mayo a través de la pintura de Goya no sé uno es tan erudito que sabe todas estas cosas ¿cómo ven en la clase de Maximo ni siquiera han visto los fusilamientos del 2 de mayo de Goya pero les aviso para una tarea para la casa el arte que anube al arte eso es propio de la vanguardia el arte cuyo referente es otra obra de arte es decir un arte en que la intertextualidad es más importante que el contexto y entonces aquí no se trata solo de la matanza del bombardeo de una ciudad vasca por la aviación nazi no se trata de claro si eso pero de la referencia a otra obra de arte es decir Picasso pone en juego la intertextualidad en vez de hacer solo el contexto el contexto es una foto así quedó el arbolito cuando lo bombardearon en el nazi etc en cambio él pone en juego lo que es propiamente artístico la intertextualidad o sea da la vuelta a través de Goya para llegar al presente y eso es lo propiamente vanguardista ahora se lo dice bueno pero al dar esa vuelta ¿por qué Goya? ¿por qué fusilamiento del 2 de la 3 de mayo? ¿quién era Goya en relación ojeto al realismo y al plasticismo de su época? etc hay un juego de referencias de alusiones que abren la posibilidad y cuando el pueblo se entera el pueblo como esa cultura media ¿no es cierto? se entera de lo que está en juego son todas esas referencias del futuro ¿se entiende? en cambio si ustedes miran los relojes doblados de Dalí lo que más pueden decir es que es solo el cuadro a nadie se le había ocurrido o qué terrible el capitalismo que no permite dibujar estas cosas tan exóticas ¿se entiende? de hecho las permite abre ese es el juicio que habría que hacer si es que el arte tiene que ser político porque ahí hay una opción también uno podría decir oiga pero es que el arte no tendría por qué ser político ¿se entiende? es el juicio con el proceso de disfunción del arte ¿qué tiene que ver en esto? ¿a ver en esta idea de su opinión sobre lo bello sobre lo que es un como una obra de arte como una obra de arte después de paréntesis nos tomamos un tecito y en la segunda hora retomamos el problema del revisionismo pero el asunto es el siguiente uno más que definir arte debería preguntarse una cosa de este tipo ¿bajo qué condiciones un objeto puede ser considerado una obra de arte? una acción por ejemplo un objeto una acción claro un objeto de llano por ejemplo una obra de danza una representación trachal o eso como objeto ¿cierto? entonces ¿bajo qué condiciones? yo diría que si hagamos un lado ¿no es cierto? la ciudiguería si ustedes van ahí al maquíter de estética los van a engolar la verdía eternamente y no van a entender nunca que una obra pero haciendo la ciudiguería a un lado el asunto es que hay al menos tres maneras de responder esa pregunta al menos ¿sí? por un lado un objeto o un acto o una obra es una obra de arte si contiene lo bello ¿sí? eso uno podría hablar de una estética de lo bello eso es todo un mundo de problemas ¿ah? porque voy a enumerar algunos de esos problemas lo bello está en la obra lo bello está en el espectador ¿sí? lo bello es una forma lo bello es un contenido qué sé yo la estética de lo bello tiene sus problemas ¿sí? pero se dice ¿sí? la respuesta de la delgada claro entonces estéticas de lo bello Platón qué sé yo Santo Tomás incluso las estéticas empiristas del siglo XVIII por otro lado hay gente que sostiene que una obra es una obra de arte si expresa la subjetividad humana la idea del arte como expresión lo interesante de la idea de expresión es que eso permite un arte feísta claro hay cosas que son feas pero son expresivas y entonces pueden ser señaladas pueden ser vistas como obras de arte por eso ¿sí? también la estética de la expresión tiene un montón de problemas ¿qué es lo que expresa? el objeto ¿es uno el que se matricula con interpretaciones de este tipo del otro? ¿lo expresado son estados emotivos? ¿son ideas? ¿lo expresado son formas o no? y por otro lado hay una idea en la cual una obra es obra de arte en la medida en que es señalada como obra de arte ¿sí? es lo que uno podría llamar una estética del señalamiento ¿sí? el asunto en ese caso una serie de problemas es como mínimo ¿quién señala? ¿sí? el otro problema ¿qué es lo que señala en la obra? ¿sí? ya yo diría que las capas medias las capas medias emergentes tienen una estética de la expresión como la estética del sentido común uno encuentra que algo es arte si le dice algo y entonces cuando uno se encuentra con una obra que no le dice nada uno tiende a decir que no es una obra de arte ¿sí? como yo siempre pongo el ejemplo de un chicle pegado en una vitrina no me dice nada ¿sí? entonces un gallo llevo una rueda de bicicleta al museo que choro pero a mí no me dice nada ¿sí? entonces tiene una idea expresiva del arte es propio de las vanguardias en cambio tener una idea tener una estética del señalamiento y las vanguardias difieren en quien señala y en quien lo señala porque de repente es el crítico el que señala de repente es el público el que señala algo como algo es importante decir que estas ideas de lo que es una obra de arte no son excluyentes entre sí no son completamente distintas ¿por qué? porque uno podría tener una idea expresiva de lo bello ¿sí? o también porque uno podría decir que lo señalado en una obra es lo bello que es expresión ¿sí? todo se pide Hegel si lo ponemos así ¿no? Hegel hizo una teoría del arte en que estas tres cuestiones coinciden o no coinciden convergen ¿sí? ¿qué es arte? arte es el objeto que el pueblo señala como bello bello en el sentido de que se siente expresado en eso el sentimiento de lo bello tiene que ver con que el pueblo se reconoce y hay una cierta alegría por decirlo así en ese reconocimiento ¿sí? o tristeza porque está lo bello dramático lo bello trágico ¿sí? pero el asunto es mostrar que las tres estéticas no son incompatibles ¿sí? por eso la Violeta Parra es una artista y las artilleras son obras de arte son obras de arte desde un señalador ¿no es cierto? que es el pueblo oculto por decirlo así no los campesinos no los obreros enajenados no ni los pachones que son unos chanchos no hay un cierto pueblo eso es la capa media que señala el lugar donde se siente expresado y tiene la experiencia ante eso que lo expresa la experiencia de lo bello y la experiencia que tiene es de lo bello no de lo total que es la experiencia religiosa ni de lo verdadero que es la experiencia filosófica ¿sí? no ahí está propiamente en juego el sentimiento de lo bello eso es una teoría del arte en que el señalador no es el crítico en que lo señalado ¿no es cierto? no son las cualidades formales ¿cierto? frente a eso ¿qué tienes que decir? los cíticos tienen un montón de distinciones que en buenas cuentas lo que significan es cualquier cosa que sea señalada es arte y por eso es que hay museos de arte de colombinos en que las ensaladeras de los mayas figuran como arte por eso que uno dice que había un arte egipcio aunque los egipcios nunca distinguieron el arte como una tarea social distinta de otra ¿sí? por eso que uno mete dentro de la historia el arte las pirámides o los edificios de Manhattan digamos basta porque hay un señalador lo que ha ido ocurriendo en el campo del arte que es consistente con la mercantilización del arte es que el que se eleva como señalador es el crítico y entonces la obra empieza a ser obra en la medida en que un curador la reconoce como tal y para que el curador la reconozca como tal curiosamente le pide el título universitario al gallo que la hizo el colpo del extremo resulta que para ser artista visual uno tiene que tener título universitario porque si uno llega de una parte cualquiera y habla con un curador y dice oye eso es una cuestión súper ingeniosa ¿y tú a quién la has ganado? entonces mercantilización entonces mercantilización abstracción ¿no es cierto? profesionalización y este usurpar de la función del público oculto que es usurpada por el crítico todas esas cosas son justas son consistentes por esa vía es que se puede hacer arte para la concertación es un arte consistente un arte inofensivo ¿sí? bueno digo eso porque después voy a volver a eso a propósito de Lucas Lucas es impopular en la vanguardia de este tema porque Lucas lo que ha dicho es mire ustedes son desde un punto de vista estético monos independientemente de que usted señor André Breton sea del partido comunista francés usted como desde un punto de vista estético es monos ¿se entiende? y eso es no te caí lo más entusiasta estas dicen es que no podemos mezclar el arte con la política a la horita ahora me salí con esta digamos y ahí es donde uno puede hacer la diferencia entre las vanguardias históricas que eran vanguardias políticas y las vanguardias contemporáneas que son vanguardias academizadas vanguardias que dependen de una legitimación más bien académica digo eso porque en una perspectiva estratégica porque a la larga quiero descender al impopular ¿no es cierto? o Lucas arrobo sobre esa cosa me llamo a la persona y sabemos que es necesario el tema del curador ¿cierto? ¿cómo podemos mirar eso más globalmente que básicamente eso de la necesidad del curador de esa moda lo que pasa es que los curadores median entre el productor y el mercader de arte el curador es lo que le dice al mercader de arte mira invierte en esto porque a la larga va a subir de precio ¿sí? pero esa predicción a la larga va a subir de precio es una profecía autocumplida va a subir de precio porque yo consistentemente voy a estar apoyando a este autor y voy a escribir libros donde voy a decir que él es la revelación de la pintura chilena ¿sí? y entonces invierte nomás porque si mis libros tienen éxito si yo soy el curador de moda todavía voy a poder recuperar la inversión de más eso aquí en Chile ocurre desde la época de Pinochet yo acabo de decir esto en la la publicidad de arte que invitó Pablo Yazzón en la tarde a pedido de los años entonces acabo de decirlo ahí en una jornada que tuvieron que estar pensando sobre el arte lo que pasa lo que pasa es que la enajenación y la mercantilización del arte en Chile la cooptación de los artistas por el Estado o por el mercado tienen su raíz ¿no es cierto? en la época oscura ¿sí? lo que se encubre con la retórica ¿no es cierto? ochentera es la mercantilización del arte la retórica ochentera es la de la escena avanzada por la de la Nelly Richard ¿no es cierto? la Nelly Richard construyó y la gente alrededor ¿no es cierto? construyó toda una retórica centrada en la figura de Pinochet nosotros peleábamos contra Pinochet pero esa retórica encubre una complicidad mucho más profunda con la profesionalización y la mercantilización del arte ¿sí? y entonces ¿qué ocurrió? la enajenación que le pasó a todo el pueblo chileno se fue a Pinochet y quedó el mercado igual y entonces ahora la escena avanzada perdió el referente politiquero digamos ya no es porcha Pinochet y revela su esencia es un arte inofensivo que es perfectamente funcional a la política monumental de arte que tiene el gobierno de la concertación esto del arte como espectáculo del arte con las audiencias que se yo ¿sí? y entonces hemos tenido 20 años de arte inofensivo de un arte cuya máxima ofensa es presentar a Arturo Prat Borracho digamos o una obra financiada por Fondarte en que Simón Bolívar aparecía con como sostene ¿sí? y con bikini y entonces ofensa escándalo le quitamos Fondarte si ustedes piensan la plástica de los últimos 20 años no ha tocado ni con un pelo lo que de hecho ocurre ocurre que a todos los chilenos le metieron la boca hasta el codo con la economía social de mercado entonces ahí es donde se revela hay una raíz estética de ese problema noten que no se vendieron al mercado ¿por qué? porque lucharon contra Pinochet pero lo que uno ve es que la lucha contra Pinochet era perfectamente consistente con empezar a figurar en las curatorías norteamericanas y eso ocurrió en la época oscura desde el 73 al 80 hay gente que encontró el contacto con la galería en Nueva York y empezó a vender si ustedes empiezan ¿desde cuándo que el Bororo o San Ben Mayor Gonzalo Díaz llegaba desde la época de Pinochet y van a recachar además con el cartel de somos reprimidos en Chile donde nadie les tocó un pelo ¿sí? noten que algunos no todos corrieron sus riesgos salieron a cortarse las venas tres dos por círculos salieron a masturbarse en público hicieron una serie de cosas muy performáticas que además tenían un ícono ahí corta Pinochet que bueno hay gente que lucha un día y es muy bueno y hay gente que lucha un año y es mejor ¿sí? que bueno que hicieron eso ¿sí? el problema es que eso era perfectamente consistente con cambiar el ícono ponía a Pinochet ya sacaba a Pinochet y seguía haciendo lo mismo entonces hay un conservadurismo estético detrás de una retórica anti-pinochetista y entonces por eso ellos son momios como artistas independientemente de que hayan estado ¿no es cierto? en la liga chilena de poetas contra la dictadura digamos no sé si existió eso pero o sea hay una consistencia perfecta entre Zurita escribiendo porza Pinochet y Zurita escribiendo a favor del lago una consistencia perfecta es como una especie de reproducción en el campo del arte de lo que pasó en toda la política chilena que es que la democracia es un engaño y que a la larga era el modelo económico el que estaba en juego ahora ¿qué quieren que les diga? los tipos se pasean por el mundo diciendo que son los artistas que surgieron de la oscuridad de la dictadura en contra de la represión y la cacha de la espada ¿se entienden? y han validado su postura que es la de Amela Enti una de las que más vende ¿no es cierto? lo que quizá de la Allende nunca ha terminado de explicar que no es la sobrina de Salvador Allende porque hay una ambigüedad que también es el mercado ¿se entiende? no tienen que Dorfman tiene jornada completa en una universidad norteamericana diciendo que salió arrancando de Chile ¿se entiende? y sí hay un pedacito de eso que podría ser cierto lo que pasa es que desde un punto de vista estético ya no político porque los gallos pueden ser buena onda o pueden ser mala onda desde un punto de vista estético el asunto es conservador ¿es conservador por qué? porque el arte pierde la conexión orgánica que tiene con el conjunto del pueblo ¿se entiende? con el conjunto del pueblo no con el proletariado o con la clase obrera no con la chilenidad por decirlo así pierde esa conexión orgánica y se profesionaliza se profesionaliza se intelectualiza se elitiza y entonces ahora no se tiene que tener las doscientas lucas para pagar la universidad mensual para integrarse a la elite y además hay que tener instituto con el jurador cuando uno compara eso con la escena porque no tiene nada más que los canallas levantaron toda esta retórica de la escena avanzada en contra de algo ¿en contra de quiénes? de esos rotos de la UBE Santos Chávez ¿no es cierto? Pedro Lobos Nemesio Antunes ¿sí? esa rotería de andar dibujando y yo o de venir a hacerle un mural a la Ramona Parra que se yo ¿se entiende? y entonces desaparecieron yo no sé si han oído hablar de Sergio Castillo de Julio Escame de Marta Colvin ¿se entiende? en literatura se entiende un poco más esa cuestión politiquera de Neruda ¿no es cierto? no, Barté, Chelin, Parra ¿no es cierto? pero Neruda es como feo y entonces se 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 puso una retórica ¿no es cierto? que manda debajo de la alfombra a todo lo que fue el jefe nacional durante los 50 años a una circulación en que ¿no es cierto? gente bien como Vicente Huidobro y Nemesio Antunes circulaba con rotos como Pablo Neruda o como Nicardo Parra y había una mezcolanza ahí que expresaba el auge de las capas medias el proyecto de ampliación de la democracia que era expresión de eso ¿no es cierto? y ahí había vanguardismo estaba Martín de Mere estaba ¿no es cierto? estaba la la Marta Colvin ¿no es cierto? y había viejos monos como como Villenaro por ejemplo eso circulaba circulaba en una conexión orgánica con el proyecto nacional por decirlo así ahora uno puede que no le guste ese proyecto nacional pero había esa conexión orgánica vean ustedes la la conexión del arte actual con el proyecto nacional y se van a encontrar con que hay una conexión fenomenal ¿cuál es el proyecto nacional? no la economía social de mercado ¿a qué es funcional el arte? a la economía social de mercado están súper conectados ¿se entiende? hay una especie de traición todo esto es impopular porque hicieron una no sé nos lavaron la boca y nos prohibieron hablar de ciertas cosas es una traición al espíritu del pueblo pero el espíritu del pueblo es como el oscurantismo es alivista ¿se cuenta? no se puede hablar de pueblo aquí no el arte es para la gente ¿no? y el arte es para fundar un momio perdón pero son momios son momios independientemente de que durante la época de Pinochet hayan creído correr algún riesgo ellos creyeron que corrían algún riesgo noten que además el arte de la barra ¿no es cierto? se las vio de choro y puso en una carpa circo ¿no es cierto? escenificó antipodemas de Nicanor Parra ¿sí? ¿cómo se llama el de la barra que es psiquiatra que es dramaturgo que se yo Marco Antonio de la barra ¿sí? y entonces vino la CNI y le tiró una bomba de ruido ¿sí? mala vaga se quemó una parte de la carpa a las 6 de la mañana ¿sí? hasta el día de hoy nosotros que fuimos reprimidos por la dictadura a mí me pusieron una bomba en el patio pues y entonces uno dice oye hay tres mil chilenos que no aparecieron nunca más así que que me vengáis a hablar de la bomba de ruido que te tiraron en el patio un poco un canallesco ¿no? no sé si se acuerdan del aquelarre el aquelarre era un conjunto de música ¿no es cierto? buena onda que se llama bueno en el aquelarre estaba Nicolás Izaguirre Nicolás Izaguirre que era comunista en esa época y era bueno para la guitarra tocaba y era un conjunto comunache y entonces hicieron una presentación en el índice ¿sí? niñitos bien ¿eh? niñitos bien salvo mi amigo Carlos Fea que era más proleta pero era el representante proletario en el aquelarre ¿sí? y entonces un día Nicolás cuenta estas cosas hasta el día de hoy y todavía le tiembla la plaza ¿sí? toc toc en su casa ¿sí? el guatón romó torturador de la dinámica y entonces guatón romó guatón ya en decadencia ya no era torturador esto ocurrió en el año 82 ¿no? y entonces guatón romó Nicolás Izaguirre vengo de parte del CNI se cagó el tiempo pase por favor o qué sé yo el tipo pasó saca una librequita ¿hicieron un recital ustedes? sí hicimos un recital don Santiago ¿sabía? ¿dónde? en el teatro de la Comedia él dijo ¿quién le prestó el teatro? entonces Nicolás dijo que el teatro es de mi mami de la delfina Burmán y ellos me lo prestaron ah ya ya lo tengo anotadito ya y se va ¿qué es la operación? es cosa del terror psicológico digamos ¿sí? a lo mejor en la época estaba bien y que uno se asustara cinco años después uno dice no me estuvieron en el chango treinta años después uno se caía en la risa bueno hasta el día de hoy a mí me vino a ver el CNI a mi casa pues a mí me vino a ver vino Guadonrobo a amenazarme y la movía pues solamente que se cagara de miedo con la presencia del Guadonrobo y un símbolo a su altura era un símbolo que ya no le pegaba a nadie ¿se entiende? y los tipos siguen diciendo hasta el día bueno aquí vamos a decir nuestra primera no es cierto magistrada de la nación que estuvo entre Álamos ¿sí? a lo mejor lo pasó mal que terrible que lástima mucha gente lo pasó mal pero treinta años después es decir yo estuve un mes entre Álamos un poco canalla un poco canalla sobre todo presentar eso como el reverso de no podí sospechar de mí yo podría decir ¿sabe qué? efectivamente usted lo pasó mal pero sí puedo sospechar de usted porque usted ya no es la lola revolucionaria comunista simpatizante del frente patriótico que era hace treinta años no ahora es la representante de la economía social del mercado en el aparato del Estado entonces los héroes no son para siempre la única manera de que un héroe sea para siempre es que se muera ¿se entiende? bueno digo eso porque en algún momento el arte nacional va a tener que estallar de indignación igual como toda la ciudadanía va a estallar de indignación en el caso de la ciudadanía por razones ciudadanas en el caso del arte por razones estéticas ¿sabes? mi juicio general ¿no es cierto? es que el Estado del arte en este país en los últimos treinta años ¿no es cierto? es el arte de los mobios el arte funcional al modelo económico a la cooptación por el financiamiento estatal y por el mercado ya hagamos un alto y ya volvemos a ver entonces en el frente entonces al revisionismo de Bernstein Kowski Karl Kowski es el centro ortodoxo resultó como decíamos la vez pasada muy importante a la larga George Plejano ¿sabes? resultó importante no es que durante la segunda internacional era un personaje pero no era de los más relevantes pero después ¿no es cierto? por la influencia que tiene Lenin a posteriori no se da cuenta que el marxismo de Plejano modeló una buena parte del marxismo del siglo XX ¿sabes? una influencia muy grande en el Leninismo Kowski y Plejano formaron ¿no es cierto? un polo ortodoxo explícitamente explícitamente es decir declararon así con mucho entusiasmo y eso pasó a la tradición marx es ¿no es cierto? un teórico fuera de serie fuera de serie o sea marx es comparable ¿no es cierto? a Aristóteles a Kant es comparable a los mejores filósofos de la historia humana eso es hacer un acto de confianza enorme en lo que Marx escribió lo que pasa es que le faltó tiempo para escribir ¿no es cierto? los libros son medio enredados pero afortunadamente Federico Engels ha especificado su teoría y entonces ahora están disponibles a que las entendamos ¿sí? y eso hace entonces que Kauski y Plejano consideren los textos de Marx como argumento de autoridad ¿no? o sea explícitamente si Marx lo dijo yo confío en que no puede estar equivocado una relación completamente distinta Kauski le crea a Marx en cambio Bernstein le crea la ciencia y si es científico aunque no sea Marx está bien en cambio aquí si es científico y está en contra de Marx es sospechoso es sospechoso aunque sea científico porque por algo algún interés debe haber ahí que de hecho es contradictorio con nosotros y se esforzaron entonces como decíamos en continuar esta idea de Engels de formular una doctrina ¿sí? yo creo que una de las contribuciones a la doctrina más importantes de Karl Kauski es que él editó el libro que se llama Teorías de la Plusvalía las teorías de la Plusvalía igual que el tomo 2 y el tomo 3 del Capital son apuntes de Marx el tomo 2 y el tomo 3 del Capital son apuntes de Marx redactados por Engels o ordenados por Engels ¿no es cierto? ya las teorías de la Plusvalía son una especie de tomo 4 del Capital pero ahí él nos atrevió a mantener el criterio editorial de seguir agregándole tomo al Capital y publicó un libro independiente que también está basado en apuntes en apuntes bastante consistentes o sea apuntes como de corridos pero que Marx nunca se resignó a publicar 1905 o sea todavía en 1905 textos importantísimos de la obra de Marx estaban saliendo a flote Kauski hizo esta publicación y también promovió la reedición la reedición del manifiesto de la miseria de la filosofía que se yo explícitamente con una especie de proyecto cultural de poner al servicio de los trabajadores la palabra de Marx de Marx en particular había mucha gente que escribía Paul Lafarie Transmering que se yo todos los teóricos tenían el mismo pero poner la palabra de Marx como un dato firme por decirlo así es una confianza hay que tener acta confianza en un teórico para poder hacer eso y eso le da al marxismo del siglo XX todo un carácter una especie de carácter defensivo esa es una doctrina ya oiga pero no se cumple no hay hay algo sospechoso en los hechos más que en la doctrina si ustedes quieren en términos de filosofía de la ciencia ellos convirtieron al marxismo en un paradigma en un paradigma en el sentido de un el que está al interior del paradigma tiene convicciones compartidas y prefiere desconfiar de la realidad antes que desconfiar del centro firme ¿no es cierto? de la teoría el ahora este canon ortodoxo se hizo cargo de la retórica de Marx de esa retórica Marx tiene frecuentemente una retórica maximalista es como Marx escribe como si estuviera siempre indignado una escritura que desde un punto de vista literario es notable por ese rasgo digamos es como uno lee un gallo que está indignado así indignado contra todo lo que escribe está enojado por algo y eso tiene un valor político porque los escritos de Marx son análisis súper fríos pero a cada rato son como llamamientos ¿sí? es como que a cada rato se le sale como la onda de ¿no es cierto? vanguardista por decirlo así ahora esta condensación del marxismo en una doctrina implicó una tarea de sistematización ya decíamos la vez pasada la sistematización tiene un momento que es la economía política la teoría del socialismo la filosofía dialéctica ¿sí? es un momento de sistematización el otro momento de sistematización es el de Plejano materialismo histórico materialismo dialéctico y esa sistematización culmina en la época de Stalin ¿no es cierto? en un orden ahora ya no horizontal sino vertical materialismo dialéctico es la base el materialismo histórico es la principal aplicación y después vienen todas las ciencias particulares ¿sí? no sé si se entiende en Plejano todavía el asunto es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico son partes integrantes ¿sí? en cambio la lógica en la en el canon soviético ¿no es cierto? es que el materialismo dialéctico no es una parte ¿no? es el fundamento ¿no es cierto? y el materialismo histórico es una aplicación y más encima ¿no es cierto? el materialismo dialéctico es también fundamento en otro nivel ¿cierto? en otro nivel de mayor especificidad de las ciencias ¿no? de las ciencias particulares ¿no es cierto? porque entre las ciencias particulares la historia cumple un papel político importante ¿cierto? pero acá pongamos entre las ciencias particulares ¿no es cierto? desde la psicología y la sociología hasta la física y la química y ahí tenemos un talento filosófico común entonces el marxismo descansa en una filosofía por eso es que Gramsci va a criticar esta concepción ¿no es cierto? esto está en si lo ponemos está en lo de Engels está en lo de Plejano ¿no? 1890 va adelante ¿no es cierto? y esto ya está en Bujarín 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 y esta concepción de Bujarín es la que culmina como decía un lado el pasado en Abraham de Borín ¿no? de 1930-1935 para él ¿no es cierto? entonces es importante esta conexión porque Gramsci ahí está por la tarde eso se estaba muriendo comenzó a criticar ¿no es cierto? este estado hace una crítica contra el manual de Bujarín y lo que Gramsci dice es mire el marxismo no es una filosofía de la cual surge una teoría de la historia no el materialismo histórico es la filosofía del marxismo entonces Gramsci interpretó el marxismo como un historicismo absoluto esa expresión historicismo absoluto es de Gramsci es un un pronunciamiento explícito de Gramsci entonces el principal rasgo ¿no es cierto? de esta ortodoxia es convertir al marxismo en una doctrina ¿sí? frente a eso hay una heterodoxia ¿sí? esa heterodoxia de modificar y entonces habría que poner ahí a los a los ortodoxos esa es la línea de los ortodoxos ¿cierto? y el gran ortodoxo ahora como poder político es la el más ortodoxo de los marxistas pero claro que él se dedicó a la gestión del Estado en realidad los que están detrás de esa ortodoxa son esta tradición en cambio en cambio los revisionistas los revisionistas son danza y hay un gran revisionista ¿sí? el revisionista más importante en la historia del marxismo es el ¿sí? 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 eh... fíjense hay un gran chile tiene un artículo famoso que se llama la revolución contra el capital ¿sí? es la revolución bolchevique entonces Gramsci en homenaje a la revolución bolchevique escribe este artículo la revolución contra el capital pero no es el capital de los capitalistas no es el libro el capital la revolución contra comillas el capital o sea la revolución ocurrió a pesar de lo que Marx dice en el capital es un revisionista ¿entiendes? y entonces uno podría poner ahí en la línea de los revisionistas ¿cierto? a Gramsci a Nunca ¿cierto? qué sé yo a Macuse hay una hay una tradición de los revisionistas que dicen mire hay que inventar el marxismo ¿sí? claro en esa tradición de los revisionistas Lenin tiene una actitud que muy que marca ¿no es cierto? la conciencia de los marxistas lo que Lenin como era político pillo ¿sí? hace la operación de revisar la teoría y mantener el discurso todo ojo o sea él jura de Guata que el más todo ojo de los todo ojos a pesar de que el más revisionista de los otros o sea le preocupa la continuidad doctrinal porque ve en la continuidad doctrinal fuerza política ¿se entiende? o sea no le podemos regalar el timbre a cualquiera el timbre lo tenemos nosotros y tenemos que manejar eso muestra a Lenin como un gran político ¿por qué? porque el tipo está manejando la variable simbólica aquí decir que uno es marxista y que es marxista de Marx tiene un aspecto político y entonces a mí me interesa inventarle la plana a Marx ¿por qué? porque la cuestión funciona de otra manera pero me interesa seguir diciendo que esto es ortodoxamente marxista ¿se entiende? o sea Lenin tiene la habilidad voy a decirlo en otros términos de comprender el capital simbólico de la ortodoxia y usar ese capital simbólico como fuerza política y presentarse entonces yo soy el más ortodoxo peor aún yo soy el auténticamente ortodoxo ellos son los que revisaron ¿se entiende? pero fíjense que no es una operación teórica es una operación práctica es una operación política es contribuir a la unidad de propósito ¿qué es lo que nos une? compañeros nos une la palabra de Carlos es San Pablo es la manera en que San Pablo también juntó ¿no es cierto? por eso dice que el primer leninista de la historia fue San Pablo que inventó el centralismo democrático y todas esas cosas lo que nos une es una ¿no es cierto? un canon y ese canon ¿no es cierto? hay que aplicarlo creadoramente se entiende que esa expresión aplicar creadoramente es de una ambigüedad maravillosa porque cuánto es aplicación y cuánto es creación ya cada uno decide ¿no es cierto? y entonces ¿qué es lo que ocurre? voy a comparar el revisionismo de Bernstein con el revisionismo de Lenin ¿sí? primero a Bernstein no le importa romper con una cierta tradición doctrinal romper explícitamente a Lenin le importa mantener la continuidad retórica aunque de hecho esté rompiendo ¿sí? el punto clave y lo vamos a ver después en la tercera internacional el punto clave es la actitud frente a los campesinos ¿sí? o sea todo el mundo desde Marx para adelante en la tradición marxista ¿no es cierto? tenía como una especie de obviedad desconfiar de los campesinos tengamos presente que cuando estamos hablando aquí de campesinos lo habíamos dicho en una sesión anterior no estamos hablando de los pobres del campo estamos hablando de los pequeños propietarios agrícolas Marx inició una tradición ¿no? la tradición de desconfiar de los pequeños propietarios agrícolas cuando la revolución se ponga más aguda los pequeños propietarios agrícolas van a apoyar a la burguesía entonces lo que hay que hacer es apoyarse en la clase obrera porque la clase obrera es la confiada detrás de la clase obrera vienen los artesanos de distintos tipos que se yo incluso la pequeña burguesía pero los pequeños los pequeños propietarios agrícolas son los más conservadores de los propietarios ¿sí? ya esa desconfianza la compartió ¿no es cierto? Bernstein la compartió Rosa Luxemburgo la compartió Kowski todo el mundo era como una obviedad ¿no es cierto? bueno Lenin tenía que hacer la revolución en un país ¿no es cierto? en que había 100 millones de campesinos y entonces dijo ¿sabe compañero? en realidad los campesinos no son tan poco confiables hay que hacer una alianza obrero-campesina la idea de alianza obrero-campesina ¿no? le enmienda a la plana en algo fundamental del cálculo de Marx fundamental ¿no? la enorme consecuencia que eso tiene es que la revolución no ocurre en el país capitalista más desarrollado sino que ocurre en el eslabón más débil de la cadena capitalista y ese eslabón más débil es económicamente más débil o sea el capitalismo más atrasado no sé si se dan cuenta pero eso es es como invertir el razonamiento de Marx eso sí que es previsionista sin embargo sin embargo Lenin declara que la alianza obrero-campesina es la más consecuente y creadora aplicación de la palabra de Marx hace la ruptura o también Bernstein renuncia a la legitimidad que da el nombre de Marx no tiene la visión política de captar la importancia del universo simbólico que se ha acumulado detrás de Marx como decía Bernstein prefiere la ciencia a la palabra de Marx por una por una razón epistemológica la ciencia es más confiable no es cierto que es lo que un caballero se puede ver equivocado en cambio Lenin eleva la palabra de Marx como fuente de legitimidad frente a la ciencia y cuando alguien le viene con resultados demasiado empíricos Lenin no tiene el menor empacho de decir compañero eso es ciencia burguesa esto de levantar la palabra de Marx como fuente de legitimidad no tiene una razón epistemológica una razón política y tiene una gracia la unidad de propósito la fuerza del movimiento y como reverso tiene una desgracia la desgracia es la tendencia al dogmatismo a encubrir cualquier medida metida de pata como Marx lo dijo entonces yo me di la pata porque Marx lo dijo y si Marx lo dijo estaba bien entonces ahí hay una tendencia que caracteriza a los marxistas del siglo XX los marxistas más ortodoxos suelen tener una práctica revisionista y una retórica ortodoxa eso es muy común el caso más notable para nosotros por aquí cerca digamos es el Partido Comunista Chileno el Partido Comunista Chileno tiene una retórica leninista estalinista permanente sin embargo cuando existía el Partido Comunista no sé si saben pero aquí en Chile hubo un Partido Comunista era bien poderoso era bien importante bueno todo tiempo pasado después bueno después etc el hecho concreto es que el Partido Comunista Chileno tiene una historia de creatividad política era el Partido Obrero Socialista en algún momento llegaron las ondas bolchevilles y los tipos dijeron no nosotros somos bolchevilles aceptaron la bolchevización y se hicieron Partido Comunista en algún momento dijeron aquí la Tercera Internacional dice no es cierto todos contra el fascismo y entonces el Partido Comunista Chileno fue contra el fascismo después la Tercera Internacional dijo no aquí hay que radicalizar la política y los comunistas chilenos dijeron no, no, no aquí hay que hacer un frente popular y se echaron al bolsillo las órdenes porque eran órdenes no sé si saben eso aquí en Santiago de Chile había un encargado de la Tercera Internacional que daba las órdenes y se suponía que el Partido tenía que cumplir porque esto no Internacional de Partido a pesar de las órdenes de la Internacional el Partido Comunista Chileno fomentó la política de los frentes populares antes que en Europa después en Europa vino el refrujo de la radicalidad revolucionaria y la Tercera Internacional apoyó la política de los frentes populares y entonces el Partido Comunista Chileno dijo ve, nosotros somos ortobocos pero ya lo habían hecho ¿se entiende? y entonces uno mira qué tan obediente era el Partido Comunista Chileno no era tan obediente como se supone ¿sí? pero por otro lado ¿de dónde surgió el mito de la obediencia? surgió de los propios comunistas porque los propios comunistas estaban interesados en decir no, nosotros somos unidad de propósito aquí nadie se manda por su cuenta nosotros estamos aplicando creadoramente la política y entonces curiosamente a los comunistas les interesaba aparecer más ortodoxos de lo que realmente eran ¿se entiende? y entonces cuando no sé si saben pero hay un hay un tipo notable en la época soviética que se llamó Micaín Sussdor creo que lo nombramos en alguna época en toda la época vergonzosa así como para esconderse bajo la mesa del neostalinismo de burócrata ¿no es cierto? o ruso y ese señor hay unos cuantos que tenían cabezotas políticas y esos son Andrés Romico Micaín Sussdor ¿no es cierto? hay un parma ¿sí? y eran el equipo de Ligita Sussdor eran los grandes políticos ¿no es cierto? de mediados del siglo II y en Sussdor Micaín Sussdor tenía un cargo ¿no es cierto? y era encargado ideológico del partido o sea era el presidente de la Inquisición era el cargo de Ratzinger en el Vaticano ¿se acuerdan que Ratzinger antes de ser papa era el encargado de la como se llama la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe eso vale literal para el cargo que tenía Sussdor era la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y él guardaba era el guardián de la ortodoxia no es cierto marxista-leninista desde la época de Stalin hasta la época de Brechner 3 años hubo cambios más o menos grandes Sussdor en Colombia Andrés Gromico ¿no es cierto? estuvo en la primera línea del partido soviético desde 1925 el tipo tenía 20 años y ya estaba en la primera línea ¿sí? hasta que se murió en 1980 se murió o sea era un tipo infinito además porque después se hicieron un viejo y nadie lo sacaba etcétera bueno esos tipos modelaron el siglo XX modelaron el siglo XX así como cuando uno se acuerde 500 años después oye ¿sabe que Cristóbal Colón produjo un gran cambio en el siglo XVI? ¿sí? bueno Andrés Gromico para que vean como mínimo ¿sí? es el que tuvo la idea del empate nuclear los norteamericanos tienen una bomba terrible primero nosotros inventamos la bomba de nuevo ¿sí? y segundo hay que tener muchas bombas ¿para qué? para que no se atrevan a disparar ¿se entiende? porque si disparan nosotros los vamos a matar a ellos también sino de que el empate nuclear es la política del siglo XX está en el centro de la política del siglo XX por eso no hubo guerra mundial por eso no hubo tercera guerra mundial ¿sí? por esta idea de la disuasión de la se usa en la política internacional de Terrans ¿sí? disuasión la política de la disuasión nuclear Andrés Gromico ¿sí? la política de expandir el materialismo dialéctico como base de la educación soviética ¿sí? Mijaj Gromico un 4 Mijaj Sussbo y eventualmente el 1 y el 2 a veces cambiaban que es que se yo Krugutso que es Bresner pero el 3 y el 4 toda la época ¿sí? y entonces los partidos comunistas del mundo iban a hablar allá iban a compañeros tenemos este problema necesitamos platitas tenemos un dictador en Guatemala los norteamericanos acaban de intervenir Panamá esa era la rutina de los partidos comunistas Jorge Semprún es un ahora un novelista formaba parte del comité central del partido comunista español ¿sí? Semprún va el mismo cuenta ahora es anticomunista ¿sí? entonces va con la con la comisión política a rendir cuentas a Moscú y a pedir consejo en 1968 ¿sí? Franco está viejísimo se va a morir luego ¿sí? y entonces los comunistas le dicen ahí al camarada Suslo camarada estamos pensando que como Franco se va a morir va a haber un proceso de transición a la democracia y entonces nosotros vamos a plantear que el partido haga una gran alianza ¿no es cierto? contra la dictadura una gran alianza con sectores liberales pequeño burgués etcétera fueron a proponer la concertación democrática en el mundo a Moscú y Mikhail Suslo dice no lo que hay que hacer en España en 1968 lo que hay que hacer en España es lo que está haciendo el Che Guevara en Bolivia lo que hay que hacer es una revolución armada en Europa en 1968 imagínense la caga entonces en Prun dice nosotros decir con Chavo que este tipo estaba loco no íbamos a instalar una guerrilla en el País de la Mancha en Navarra en el País Bajo ¿cómo hacer eso? además nosotros ya teníamos una guerrilla que era la ETA y nosotros decíamos que la ETA era un movimiento no solo ultraizquierdista sino también ultraizquierdista porque hay una confusión de motivaciones ideológicas y entonces salieron espantados bueno la consecuencia de eso es que es el eurocomunismo que los partidos comunistas italianos español francés ¿no es cierto? viraron a la derecha ¿sí? pero Suslov no estamos en el auge de la lucha de clases y en el auge de la lucha de clases hay que crear uno, dos, diez mil diatlas los soviéticos ¿por qué? mi tipo estaba sacando la cuenta a nivel global a nivel global si hay alguna ya tiene idea en España ¿no es cierto? los tipos donde hay que dividir fuerzas ese es el gran por decirlo así cálculo ¿por qué saco esto a colación? los comunistas españoles no le hicieron caso a Suslov los comunistas chilenos tampoco le hicieron caso ¿se dan cuenta? a lo largo de lo que hubo dijeron no, no, no Allende Allende sacó cincuenta mil votos el año cincuenta y dos sacó trescientos mil votos el cincuenta y ocho mire estuvo ahí le fue mal con con Frei Montalva pero todavía cabe así que vamos a mandar Allende por cuarta vez o en resumen en resumen ¿cuál es el tema? los comunistas chilenos fueron eminentemente creativos respecto de la línea del comunismo internacional y sin embargo los mismos comunistas dicen que eran súper obedientes y entonces de eso hace eco en primer lugar porque cuídate de mis amigos ¿no? porque de los enemigos me cuido yo en primer lugar la izquierda creó el estigma de los comunistas ¿no es cierto? había un dicho que era muy divertido que yo vía en Moscú y Luis Corbalán salía con paraguas en Santiago ¿sí? todo lo que pasaba en Moscú el tipo no no es cierto los comunistas chilenos eran pragmáticamente leninistas hacían lo que le daba la gana y las directivas del movimiento comunista internacional las racionalizaban a posteriori voy a dar otro ejemplo de ese leninismo de esa actitud y estoy explicando la actitud en que consiste el revisionismo práctico los comunistas chilenos promovieron una política de gran alianza contra la dictadura entre el 74 ¿no es cierto? y el 80 gran alianza y ese era Luis Corbalán y todo eso pero de repente se les ocurrió promover la política insurreccional la perspectiva insurreccional de masa y una salida democrática avanzada y entonces cuando propusieron nos dijeron que eso es pasar de la vía parlamentaria a la vía armada era eso es pasar a la vía armada y entonces la Gladys Marín decía estamos confirmando nuestro proyecto democrático nos decía cambiamos radicalmente la línea sino que esta es la expresión creadora del proyecto de gran alianza democrática que tenemos hasta ahora y era todo lo contrario ¿se entiende? en algún momento los comunistas abandonaron la vía insurreccional y dijeron mire de lo que se trata ¿no es cierto? es de que la sublevación sea masiva y eso se expresa inscribiéndose en los registros electorales y plop y uno veía y dice oye pero esta es la política consaria y decía compañero cambiamos de línea no esta es la confirmación creadora de la línea que mantenemos desde ahora ¿se entiende? es curiosa esa manera de operar es curiosa la manera de operar ¿por qué? porque son víctimas de su propia retórica son víctimas en el sentido de que todo el mundo dice que son el colmo del cuadrado ¿sí? cuando en realidad si hicieran ¿no es cierto? el jefe así de sinceridad diríamos no, pues somos el colmo del creativo pero ¿qué pasaría en ese caso? lo que pasaría es que perderían unidad como partido ¿se encuentran? esta retórica de somos ortodoxos tiene una consecuencia política que es la unidad de propósito y esa unidad de propósito está en unos libros maravillosos que a esta altura son joyas bibliográficas que se llaman manuales son los manuales de normas leninistas de organización compañero lea las normas leninistas de organización había unos manuales que tenían ese título se llamaban así normas leninistas de organización en que a uno le explicaban con toda clase de detalles por qué había que ser ortodoxo qué significa centralismo democrático después lo vamos a ver la fórmula del centralismo que es maravillosamente ambigua que permite que el comité central haga lo que le dé la gana y que todos tengan la impresión de que están representados ¿cuál es la lógica de eso? el efecto político y un efecto político espantoso todo el mundo dice estos gallos son como una planadora tienen una máquina partidaria llegan a las reuniones pero ya están todos de acuerdo decidieron la reunión antes y después cuando empiezan a trair la palabra uno dice una cosa el otro la complementa el otro propone el acuerdo y después todos votan una máquina de hacer política Bernstein pensó sinceramente que la democracia era preferible Lenin pensó con igual sinceridad que la democracia era un perjuicio pequeño murió y que lo que había que hacer era política como hemos dicho a propósito de otras polémicas de otros contrapuntos pónganse una mano en el corazón ¿qué dirían ustedes? ¿preferirían la unidad de propósito? ¿o preferirían la democracia es la única manera en que los ciudadanos sean autónomos? hay buenas razones para las dos cosas no era obvio no era obvio en absoluto el problema avancemos sin embargo el problema clave de la tercera internacional es el problema de la acción política es cómo llevar a cabo la gran promesa de la revolución porque Marx ha planteado un horizonte en el cual una acción revolucionaria terminará con la lucha de clases y eso cómo se traduce ahora ¿sí? todo el mundo estaba de acuerdo en que por eso eso caracteriza a los marxistas frente a otras posturas que la acción revolucionaria tenía que ser una acción organizada y entonces el estilo de la acción política está relacionado directamente con el estilo de la organización política ¿sí? pero por otro lado el estilo de la organización política está relacionado con qué es lo que esperamos del capitalismo si el capitalismo se va a derrumbar un tipo de acción política si el capitalismo no se va a derrumbar sino que va a ir progresando es otro tipo ¿sí? pero ese problema es que es lo que esperamos del capitalismo está relacionado a su vez con si es posible saltarse de etapas o no si es posible hacer el concreto si es posible hacer la revolución cuando el capitalismo no se ha expandido completamente a nivel mundial o sea cuando no hay en la condición se dice así una completa articulación del mercado mundial cuando todavía el desarrollo capitalista es desigual esa desigualdad del desarrollo es todo un problema o sea ¿cómo hace usted la revolución en Nigeria cuando se supone que tiene que haber hegemonía de la clase obrera y en Nigeria no hay ni una fábrica ¿sí? ¿cómo hace la revolución en Angola? ¿no es cierto? ¿cómo hace usted la revolución en Yemen que son países que fueron socialistas en algún momento ¿cuál es la idea de los ortodoxos y de los revisionistas juntos? no nos podemos saltar etapas en realidad el socialismo es producto del capitalismo más desarrollado ¿cuál es la postura de la izquierda de la tercera internacional? podemos hacer dos revoluciones en una no es que nos estemos saltando etapas lo que pasa es que vamos a vivir las dos etapas el desarrollo capitalista y la revolución socialista al mismo tiempo ¿sí? y eso ya caracteriza a Rosa Luxemburgo ¿sí? noten que aquí hay un problema con la conciencia de los obreros si el estándar de vida va subiendo y la conciencia obrera va haciéndose cada vez más reformista ¿qué actitud tiene que tener el partido? lo que Bernstein dice es que el partido tiene que educar educar para que educar en virtud de ciudadanas en virtud de civiles lo que Kauski dice es que el partido tiene que educar ¿no es cierto? en la conciencia de la revolución no en la democracia sino en la conciencia de la revolución es decir los marxistas tienen que lograr conciencia de clase Kauski en cambio Bernstein los marxistas tienen que desarrollar la conciencia ciudadana dos cuestiones distintas pero ahora los marxistas tienen que formar conciencia de clase llevando Kauski llevando la conciencia a los obreros es curioso el problema en Kauski porque él de hecho asume que los obreros son cada vez más reformistas y eso lo muestra en la proposición saben que nosotros tenemos que hacer escuelas de marxismo en la clase obrera porque ellos solo no van a llegar a esa conclusión la teoría de la importación de la conciencia un cierto estrato intelectual promueve la conciencia de clase entre los obreros es una teoría Kauski Kauskista ahora ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que en esta teoría Kauskista ¿no es cierto? la importación de la conciencia tiene un objetivo reformista preparar a los obreros preparar para el colapso capitalista en cambio Lenin desde 1903 para adelante va a decir no la tarea de la conciencia de clase es formar la situación de crisis no esperarla ¿sí? entonces surge el problema de los intereses reales y los intereses inmediatos ¿sí? los intereses inmediatos son los intereses de reivindicación los intereses reales son los ¿no es cierto? hacer la revolución en Kauski los intereses inmediatos preparan el trabajo y trabajar los intereses inmediatos preparan a los obreros para algo en Lenin lo que hay que hacer es ligar los intereses inmediatos a un objetivo estratégico el objetivo de producir la revolución eso se puede decir de otra manera ¿sí? el problema es las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución para Kauski solo puede haber condiciones subjetivas si hay de hecho condiciones objetivas ¿sí? la objetividad es la que determina la conciencia y qué es lo que ocurre es que todavía no hay condiciones objetivas y no hay y no hay y no hay y se van a producir en la crisis capitalista ahí se va a producir la condición objetiva y entonces la conciencia de los obreros va a ser auténtica de esa revolución en cambio en cambio la izquierda Rosa Luxemburgo y después Lenin van a sostener que las condiciones objetivas ya existen el problema es que no hay condiciones subjetivas ¿sí? no se dan cuenta que es un poco fuerte eso porque la estimación no hay condiciones objetivas para la revolución es una estimación empírica o sea cuando si alguien le dijera oiga ¿usted cree que va a haber una revolución socialista en Chile de aquí al año 2015? no hay condiciones objetivas para eso porque uno hace una correspondencia entre el estado económico y el estado político ¿sí? no hay crisis financiera pero eso no es la condición objetiva de una revolución en cambio lo que Rosa Luxemburgo dice es mire las condiciones objetivas siempre están haya crisis capitalista o no lo que hay que formar son las condiciones subjetivas de eso o si ustedes quieran en la en la versión ortodoja la expresión condiciones objetivas mezcla lo económico y lo político ¿sí? en cambio en la versión luxemburguesta la expresión condiciones objetivas se refiere a un problema económico y aparte de eso hay un problema político de si los obreros tienen conciencia de que existe ese problema económico o no ¿sí? y entonces el sentido de la conciencia de clase es muy distinto en un caso la conciencia de clase se va a producir cuando haya crisis capitalista en otro caso la conciencia de clase se puede producir en cualquier momento y cuando se produzca entonces las condiciones subjetivas van a coincidir con las condiciones objetivas y entonces podemos hacer la revolución aunque haya aparentemente paz social ¿sí? bueno y o para decirlo porque las condiciones objetivas siempre están el tema es que a partir de las condiciones subjetivas podemos producir la situación revolucionaria que es un tema de Rosa Luxemburgo un tema de Lenin que no está en causa la situación revolucionaria es decir el momento en que las masas pueden tomar el poder ¿sí? no de que eso en las coordenadas de Bernstein y Caus no aparece ¿por qué? porque no hay situación revolucionaria hay un proceso revolucionario entonces no hay ningún momento o eso es lo que dice Bernstein ¿cierto? lo que pasa es que ustedes están pensando en la revolución con el modelo de la toma de la Bastilla están esperando tomarse algún tipo de palacio en algún momento ¿sí? no de que esto es antes de la revolución rusa todas estas discusiones se dieron antes eso es súper bonito porque lo que ellos por decirlo así anticiparon el problema ¿sí? y por eso es que cuando se produce la toma del palacio de invierno los tipos al día siguiente ya tenían todas las respuestas no los pilló por sorpresa no aquí pasó lo que nosotros decíamos que no tenía que pasar que ustedes entendieran la revolución como una situación de toma del poder en vez de un largo proceso ¿no es cierto? de colapso del capitalismo ¿sí? es frente a eso entonces que se articula una una izquierda ¿no es cierto? en la segunda internacional la izquierda de la segunda internacional se 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 articula digamos o sea los tipos se empiezan a juntar se empiezan a escribir unos con otros primero contra el revisionismo ¿sí? contra el revisionismo apoyemos a causa ¿sí? ¿sí? ya pero en segundo lugar a favor de la acción directa no podemos esperar la revolución sino que hay que promoverla yo en la primera sesión decía que una frase famosa de Kauski es las revoluciones no se hacen se esperan ¿por qué? porque es una respuesta a lo que le estaban criticando ¿usted se limita a esperar? sí me limito a esperar ¿por qué? porque las leyes del capitalismo dicen que va a haber una serie general y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para la revolución pero no hacer la revolución entonces la izquierda va a decir no, mire la ley del capitalismo no funciona sola la ley del capitalismo se actualizan solo en la medida en que hay conciencia política en que hay acción política ¿sí? por eso que a los ortodoxos los acusan de economicista y de determinista y estos otros al revés son acusados de voluntarista ¿ustedes creen que pueden empujar la historia? no nosotros somos empujados por la historia y estamos siendo empujados hacia la revolución en cambio al revés los voluntaristas ¿qué es lo que quieren hacer? quieren acelerar las clases de Fidel Castro acelerar las ruedas de la historia no sé si dan cuenta es medio peligroso eso permítanme una sugerencia estimados termocéfalos ¿no es cierto? es medio peligroso y las ruedas de la historia son súper grandes son enormes son como de piedra y cuando uno las acelera parten para cualquier lado y aplastan a mucha gente ¿sí? y noten que es cosa de sacar la cuenta si uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis frecuentemente aplastan a los propios aceleradores de las ruedas de la historia las ruedas de la historia pasan por encima de la izquierda en vez de pasar por encima de la derecha ¿no es cierto? pero la voluntad revolucionaria ¿no es cierto? depende de un universo simbólico un poco mágico empujamos la rueda de la historia y justo parten para el lado que nosotros queremos ¿será cierto eso? yo no no me interesa tanto si es verdad o si es falso no, lo que me interesa es que cada marxista de hecho se posiciona respecto a esos problemas cuando toman una opción cuando toman otra ¿sí? Rosa Luxemburgo llevó esta idea de acelerar la rueda de la historia a un cierto extremo cuando haya crisis general del capitalismo las masas espontáneamente sabrán lo que hay que hacer si están en la escuela de cuadro las masas saben y entonces inventó una consigna consigista esto de seguir el instinto de las masas ¿sí? ahí lo que hay que hacer en la crisis es seguir el instinto de las masas y convertir eso en situación revolucionaria ahora el instinto de las masas se puede empujar se puede empujar a través de la huelga general y entonces se dio una discusión en la segunda internacional de si la internacional promovía huelgas generales o no y en esa discusión Bernstein se opuso a la larga lo que vamos a tener son salidas fascistas no existía el término pero Bernstein predijo la situación lo que va a haber es que la burguesía va a reaccionar de manera militarista ¿no es cierto? la violencia solo engendra la violencia Kauski decía miren las huelgas generales cuando correspondan ¿sí? y Rosa Luxemburgo decía no una huelga general dos huelgas generales tres huelgas generales hasta producir la situación revolucionaria ¿saben cuánto? entonces en el fondo la internacional tenía que estar constantemente fomentando un clima de violencia social o explicitando la violencia social ¿por qué? porque esa violencia social va a ir escalando hasta producir la situación revolucionaria ahí lo que se va nosotros estamos trabajando en esa situación pero además va a haber crisis capitalista cuando se junten esas cosas hay situación revolucionaria ¿se han faltado? creo que el tema Lenin veía que el problema es que la campaña se veía permanentemente un superfruto inmediato y se calzaba claro el tema de la huelga general Lenin mucho más pragmático no sé si se han faltado pero aparentemente la idea es buena para nacional segundo tercero cuarto y el conflicto a escala ¿sí? cuando hay crisis capitalista situación revolucionaria aparentemente la idea es buena pero en la práctica lo que ocurre es que el primer paro es súper notable el segundo es más débil el tercero la gente dice no, o sea es que me están echando de la pega bueno Lenin era de los tipos pragmáticos que vieron eso y entonces Lenin no diseñó una estrategia para llegar a la situación revolucionaria no lo que hizo fue agarrar al vuelo una situación dijo miren no es culpa mía pero aquí hay guerra mundial la ¿cómo se llama? el régimen zarista llevó a Rusia a la bancarrota y entonces ahí está la situación revolucionaria que hay que aprovecharla ¿se entiende? si ustedes piensan en la lógica de la revolución rusa no es que Lenin predicara un camino que lleva a la revolución no lo que hizo fue hacerse cargo de una situación que permitía una revolución y entonces por eso en Lenin el tema de la huelga general no es tan importante no es tan relevante y por eso en algunos no es cierto como cabezazos que tuvo con Rosa Luxemburgo la trata de Higiene ¿sí? no, eso no ha resultado entonces pero él no tenía hasta 1914 no tenía nada que proponer no tenía algo más poderoso que oponer entonces ¿qué es lo que ocurrió? entre el 14 y el 18 le regalaron en bandeja la situación revolucionaria y entonces ahí había que pronunciarse oiga y esto ¿daba situación revolucionaria o no? el 90% de la gente dijo no, no daba eso y Lenin y el 10% de la gente dijo sí, daba eso y sacó una revolución de la mano esa es la a ver ¿sí? por eso es que no hay muchos ortodoxos no sé, ortodoxos porque este es el momento en que la gente se para indignada y se da un portazo digamos lo que estoy diciendo es que no hay un camino leninista para la revolución no hay una técnica leninista así como esa técnica leninista si usted si cumple con este requisito A, B y C va a tener una situación revolucionaria no hay eso y Lenin hasta 1914 no tenía ningún camino así como concreto que proponer no, lo que hay es tenga ojo porque hay situaciones que son tan graves que forman una que se pueden convertir en situación revolucionaria si es que tenemos un partido disciplinado que sea capaz de sacarle ese toque ¿sí? por ejemplo la bancarrota de una dictadura por ejemplo qué sé yo los argentinos quieren liberar las Malvinas y les sacan la guerra se produce ahí una situación de crisis y entonces los marxistas leninistas dicen ahora acabamos de perder la guerra y entonces que se devuelvan los soldados del frente y que hagan la revolución noten que ahí el 90% de los prudentes dirían no, no, no una cosa es que hayan perdido la guerra en la Malvinas y otra cosa es que los norteamericanos aguanten una revolución en Buenos Aires o en Argentina ¿se entiende? no, pero los leninistas tendrían que tener ese poder por ejemplo el corralito ¿sí? vienen las las capas medias indignas dejan entrar a los rotos hay un gran saqueo en el centro de la ciudad y entonces los leninistas dicen ahora y es lo que dicen yo creo que les contaba una compañera que llegó aquí en el mismo mes en que estaba ocurriendo eso en las calles de Buenos Aires se está hablando de revolución en este momento esa es la conciencia del ministro o sea ya la tenemos allí ahora hay que ¿no cierto? hay toda una retórica para eso ¿no cierto? hay que agarrar el momento y convertirlo en la evolución él quería hacer un momento y yo también en el mismo mes aquí en Chile se ruso eso parecía por su amor recuerdo de que era con la Argentina con la Argentina y un temor era que se podía dar vuelta a la torta y se hacían armar el pueblo tanto a Argentina como a Chile que vivían con la Instaura a todos ellos se podía irse de las manos los otros eso tú dices el 78 el 78 con la guerra con la Argentina no cuando sacaron la Argentina no claro el 78 porque porque esa situación se produjo el 32 también el 32 también hubo un lío así de que ¿no cierto? en Argentina había un lío había efervescencia social en Chile había efervescencia social y a alguien se le ocurrió la idea ¿por qué no declararon la guerra a los argentinos y al revés? ¿sí? y claro ahí desde el poder dijo no esto se puede revertir ¿no cierto? en contra sin embargo yo creo que la dictadura argentina y la dictadura chilena no fueron capaces de hacer ese cálculo y ese cálculo lo hicieron en Washington ¿sí? o sea porque aquí la ceguera del homílico argentino era pero espantosa los gallos creían que los ingleses iban a estar corriendo ¿sí? la ceguera la cobardía infinita de los milicos chilenos y los tipos tan pálidos no sé si saben pero en el 78 los aviones supersónicos argentinos sí paseaban por encima de Santiago y los tipos lo tenían ahí en el radar y sacaban un informe todos los días cinco aviones diez aviones o sea o sea en algún momento Macera decía ya o Videla ¿no es cierto? ya empezó la guerra y empezaban a caer las bombas al tiro si los tipos andaban ahí encima y entonces lo que pasa es que las fuerzas armadas chilenas no tenían la menor capacidad de respuesta frente a eso los argentinos tenían una superioridad militar gigantesca ¿sí? era muy difícil que los argentinos invadieran Chile lo más factible es que se tomaran el sur de Chile porque atravesar la cordillera es todo un lío por el norte también ¿sí? pero lo que sí va a ocurrir es que todas las ciudades grandes iban a ser bombardeadas por los argentinos y por la armada que se iban a instalar frente al paraíso ¿no es cierto? a destruir todas las cuestiones militares y entonces los gallos acá estaban pálidos 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 hicieron o sea de hecho fueron a hablar con los ingleses y les prestaron bases militares para que para que los ingleses ¿no es cierto? pudieran ganar la guerra en las marinas eso es lo que acaba de decir ¿no es cierto? mi general Matei ¿no es cierto? yo tomé la decisión de prestarle las bases aéreas a los ingleses ahora claro el cálculo desde el punto de vista leninista es una situación de violencia social extrema ¿se puede convertir en situación revolucionaria o no? el colapso de una dictadura una crisis general aguda suficientemente profunda ¿sí? siempre los leninistas están como al aguayte de ese tipo de cosas por ejemplo en la UP tenemos el 36% de los votos tenemos el 44% de los votos tenemos el aparato del gobierno no dominamos todas las instituciones bueno ¿podríamos convertir esto en situación revolucionaria? esa era la urgencia ¿sí? y ahí los comunistas muy pragmáticamente dijeron no, no se puede esto no da para situación revolucionaria y los socialistas dijeron oye si no es ahora ¿cuándo? ¿se entiende? pero el cálculo leninista consiste en eso no hay una técnica para producirla no, más bien el asunto es hay situaciones que derivan del colapso de la crisis general ¿no es cierto? que el partido tiene que estar dispuesto a convertir en situación revolucionaria pero ojo con la lógica que hay detrás de eso la lógica que hay detrás de eso es la idea de que la revolución es una situación una situación que tiene una resolución relativamente rápida nos tomamos el aparato del gobierno viene una guerra civil después pero aguantamos la guerra civil la ganamos en 3, 4 años noten que una cosa es la toma de la Habana y otra cosa es la guerra del escambray no sé si saben ese cuento ¿no es cierto? de que una vez que los catristas se tomaron el gobierno se tomaron la Habana y la ciudad más grande hubo reacción hubo reacción y hubo una guerra civil en Cuba lo que pasa es que esa parte de la guerra civil es más es más penca porque varios de los que habían apoyado a Fidel se dieron vuelta a la chaqueta y hubo que ¿no es cierto? pasarlos a mejor vida y los parte de los primeros gusanos cubanos son tipos que apoyaron la revolución y que salieron para atrás en la guerra del escambray el escambray es una sierra entonces hay lo que dice un compañero cubano que está en el exilio pero que es marxista dice ahí hubo dos sierras la sierra maestra y la sierra del escambray una es la revolución bolchevique la otra es la revolución estalinista ocurrió dentro de la revolución cubana un momento en que los castristas cerraron fila y dijeron no allí rompieron con los mencheviques para hacer la analogía histórica rompieron con los mencheviques y todos los mencheviques a Miami varios fueron a parar al paredón algunos tuvieron 20 años presos ¿se entiende? a más de uno se le cayó el avión porque todavía queda ahí ¿por qué se le cayó el avión justo a Polalito? ¿se entiende? bueno el tema es que aparentemente esa es una una especie de condición histórica de pensar la revolución como situación si uno piensa en la revolución como situación miren lo lamento pero alguien tiene que ser robertier en algún momento no sé si entiende forma parte de la lógica de eso ¿sabes? porque uno nos puede decir mire ocurrió la revolución nos tomamos el poder y ahora vamos a llamar a elecciones no pierden las elecciones obviamente que las pierden hay que tener dos dedos de frente para decir mire después de 10 años de revolución sandinista si usted hace elecciones va a perder las elecciones ¿por qué? porque un gobierno revolucionario triunfante está a cargo de un país en ruina está a cargo de 100 años de demandas insatisfechas está a cargo ¿no es cierto? de gente que se pasa la película que el comunismo empezó hoy día ¿se entiende? y entonces es esperable en una situación revolucionaria que la mayor parte de la gente se desconforme la alegría de la revolución dura como una semana nomás y después todo el mundo dice pero todavía no llega a la escuela aquí pero todavía no han industrializado esta parte pero todavía no son los sueldos ¿se entiende? y entonces si usted después de la situación revolucionaria tres años después hace elecciones obvio que pierden las elecciones obvio y compadre Lenin que por algo del genio político del siglo XX lo cachó al tiro ¿sabes compañero? la democracia es burguesa aquí lo que hay que hacer es gobernar con manos de hierro eso es una reflexión de capitalismo enojado que en un evento hay que su revolución dentro de un país socializado que sería repartir abundancia digamos eso por supuesto el problema es que eso no ha pasado en ninguna parte claro si uno hiciera claro el cálculo sería distinto si hubiera que repartir abundancia pero justamente ahí viene el problema de la conciencia obrera que ahí en los lugares donde hay relativa abundancia a los obreros no les interesa hacer la revolución porque reciben migajas suficientes como para armar una perspectiva ¿no es cierto? de ascenso social yo digo aquí ¿qué determina la conciencia política de un gallo concreto? no es la pobreza contemporánea no es la perspectiva lo que yo siempre digo ¿cómo vivió mi abuelo? ¿cómo vivió mi padre? ¿cómo vivo yo? ¿cómo van a vivir mis hijos? ¿cómo viven mis vecinos? esa perspectiva es la que hace que el gallo se comprometa ¿no es cierto? con más radicalidad o menos radicalidad y si el tipo tiene una una ¿cómo se llama? una perspectiva de ascenso social vivo mejor que mi padre mis hijos vivirán mejor que yo no se matricula en una situación revolucionaria al revés ve la situación revolucionaria como un riesgo innecesario ¿se dan cuenta? porque hay muchas cosas que podría perder ¿sí? este ideologismo de que los obreros solo tienen sus cadenas para perder no está claro que no son solo cadenas podrían perder la casa podrían perder el plasma podrían perder el directv ¿no es cierto? ¿sí? lo que pasa es que Rosa Luxemburgo como era economista tenía la perspectiva de que la misma de Marx la misma de Marx al capitalismo le llevaba poco tiempo Marx también tenía esa conciencia no sé si saben que Marx no publicaba no publicaba no publicaba en 1857 llegó a la conclusión de que iba a haber una crisis general del capitalismo y publicó y publicó así explícitamente ahora que el capitalismo está a punto de derrumbarse necesitamos herramientas teóricas para guiar a la clase obrera y sacó contribución a la crítica de la economía política ¿sí? le achuntó con que iba a haber crisis es una cosa notable Marx anticipó la crisis de 1859 y el ciclo de crisis capitalista ¿sí? pero no le achuntó en las consecuencias políticas de la crisis las consecuencias políticas fueron una agudización de la lucha obrera que culmina en 1871 y después viene un reflujo un reflujo en el movimiento obrero que coincide con el auge capitalista desde 1870 hasta 1914 ¿sí? entonces pero esa idea al capitalismo le falta poco tiempo está la crisis general a la mano necesitaban herramientas teóricas es la idea de Rosa Luxemburgo noten que en algún sentido Rosa Luxemburgo también le achuntó le achuntó con la primera guerra mundial ¿por qué? porque en la práctica la primera guerra mundial fue el desahogo de la crisis general ella no dijo que iba a haber una guerra pero su predicción de que aquí iba a haber una gran crisis coincide o sea está relacionado con esto de que hubo una guerra ¿sí? y ella sacó la cuenta de que en el marco de la guerra ¿no es cierto? primero la idea de que nos retiramos de la guerra y dejamos que los burgueses se mantengan y nosotros venimos de la guerra de vuelta a hacer la huelga general la huelga política a nuestro país es decir que es lo que ocurrió en Alemania en 1919, 20, 21, 23 ¿sí? de las azonadas obreras esa es la política que se murió formemos la situación entonces tenía sentido en ese contexto tenía sentido o se hizo cierto lo que ella decía que había que hacer ¿sí? sin embargo entre 1880 y 1900 no era cierto y los otros tenían argumentos empíricos para decirle eso no va a resultar y después de 1910 para adelante empezó a ser cierto ¿sí? o para decirlo de otra manera hay épocas en que es bien verosímil ser bensteiniano hay otras épocas en que es casi imperdonable no ser luxemburgista ¿sí? eso tiene que ver con la deriva de los movimientos económicos de las crisis capitalistas y los efectos que tienen no crean que los papás de ustedes son los únicos amarillos capaces ¿no es cierto? de pactar con la economía social de mercado y hacer un gobierno de la concentración si ustedes hubieran estado en 1988 habrían saltado como monos ¿no es cierto? la alegría ya llegó y el tirano cayó ¿no es cierto? ¿eso es lo que pasó? ¿no? si ustedes hubieran vivido ese gran momento desde que les cuentan los papás de ustedes cuando se supo lo del no y sale toda la gente a la calle al día siguiente a gritar ¿no es cierto? ah llegó la alegría cayó ya cayó gritaba la gente ¿ustedes habrían tenido la visión de decir nos cagaron? muy poca gente tuvo esa visión claro el fraude permitía una situación revolucionaria claro y entonces yo puedo yo más o menos cacho que amigos míos estaban en esa onda digamos ¿ya? y puedo contar ¿sí? y me sobran dedos de la mano para contar a lo que estaba necesitado porque no está parado ¿entendés? o sea el día siguiente el previsito del 88 y los viejos de mierda tienen que cachiporrearse ¿no? al día siguiente Pérez escribió esto es lo peor que le puede haber pasado a la izquierda chilena y todo el mundo me miraba así con cara de loco ¿no es cierto? ¿cómo lo peor si acabamos de derrotar a Pinochet? y aquí se trata de derrotar al capitalismo ¿no a Pinochet? esto es lo peor que le puede haber pasado a la izquierda chilena yo les he contado miles de veces eso de que yo hice la marcha al revés porque se armó una marcha el 5 de octubre o 6 de octubre ¿no es cierto? de la Plaza Italia hasta la moneda a la grande a la mera y venía la gente ¿sí? y entonces yo fui cura de bruto a rumear mi amargura y me paré frente a la moneda y empecé a marchar para el otro lado como Dios que me yo vivía por allá arriba entonces llegué caminando a mi casa que yo vivía ñoñoa en esa época ¿se entienden? lo peor que le puede haber pasado a la izquierda chilena 20 años después nada más que le hemos ganado a alguien ¿no? no cagada tras cagada la candidatura presidencial de Gladys Marín ha publicado eso esto es lo peor que le puede haber pasado a la izquierda chilena con el 10% de la Gladys Marín queda consagrado timbrado firmado para siempre que el camino de la insurrección popular se faló ¿se entiende? o sea que toda la perspectiva 80 88 terminó en un fracaso porque la perspectiva era la democracia avanzada y nos metieron el dedo en la hoja hasta el cobo ¿se entiende? ahora ya no es gracia decir eso porque todos nos damos cuenta que aquí que ola cagada y son los viejos de mierda los que insisten en yo estuve en el 88 y conseguí ¿no es cierto? formé parte de la derrota de la dictadura ¿de dónde? ¿qué derrota? ¿de qué dictadura? la única dictadura que era importante era la dictadura de la burguesía y la burguesía puede ejercer su dictadura de las maneras más democráticas del mundo ¿se dan cuenta? él quería decir algo si bien no hay algo así como un programa que se le gusta los hay para diferenciar un poco de los porque la liga es un problema hasta el 14 y la información de la tercera el DENIN yo creo que podría por lo menos en todo el caso yo creo que son un entrante por la composición de partidos o sea LENIN y un detenimiento de la construcción de partidos mejor me concedieron entre los partidos políticos que era era y de hecho el modelo de LENIN no es probablemente a la ley pero no es que no es la justa y lo que hace LENIN es que lo que hace LENIN tiempo todo hasta que desaparece la autonomía de la etiqueta y se tiene que cerrar como armar partidos para comparmar partidos un gran compromiso en el sentido de que no partidos y se dedica a la tercera y por el otro lado junto con la configuración de la idea de partidos que tiene LENIN que es más el partido como el poder de la experiencia de la cultura obrera e incluso más como la vanguardia de la clase obrera debe ser un gran movimiento por ejemplo sindical y una empresa de ustedes algo así como la justa de tomar el poder en esa norma el poder es un problema exclusivo y en ese sentido también cuando se abre la discusión por ejemplo en el año 102 cuando sacamos que estuvieron con la compañía joven que estaban en el Estado y después en el 17 hasta el 16 cuando se quería usar la discusión retoma esa discusión y yo creo que en ese libro también se encarga de configurar cierta concepción de Estado que es muy fuerte la suerte de la historia de la historia entonces en esos dos momentos o en toda esa historia yo creo que ahí hay una línea de marcación que o bien ponerse de una gran historia se abre con el lado como saben que es la otra parte que es la historia concijista que es el panescoe desde Rosalzambul incluso esa es la primera discusión que les tiene hasta el panescoe o por más pero yo creo que ahí el martín se abre es muy significativo estoy completamente de acuerdo es muy significativo que la discusión luxemburgista sea la huelga de masa y en cambio la discusión leninista sea la forma del partido es decir los luxemburgistas discuten en torno a un acto político a un hecho político y en cambio los leninistas discuten en torno a una forma de organización por supuesto entonces lo que pasa es que aquí la organización es la herramienta en cambio acá el acto político de la huelga de masa es la herramienta eso tiene consecuencias catastróficas ¿no es cierto? resulta que si la huelga de masa es la herramienta eso implica no sé partidos abiertos en el fondo implica lo que tú dices que la CUT se toma el poder en cambio si el partido es la herramienta entonces eso implica que el partido se toma el poder y lo que tenemos que lo que vamos a ver después es la dinámica entre partido y frente de masa los frente de masa en la práctica se van a tomar el aparato del estado pero conducidos por el partido entonces claro en el fondo lo que Lenin inventó es una máquina de hacer revoluciones claro es como el extremo de la ilustración es por decirlo así la tecnificación de la política hay una técnica ¿no es cierto? que pasa por una máquina literalmente y el cambio acá hay una situación hay una idea de revolución más social por decirlo así la revolución ocurre en la sociedad ¿sí? en cambio aquí la revolución ocurre porque el partido ha llevado a la sociedad de la mano a la situación revolucionaria y eso es por la desconfianza de que la sociedad por sí misma no va a llegar a una situación revolucionaria sino que en el momento clave lo que va a ocurrir es el reflujo que es lo que agrega Trotsky lo que va a ocurrir es un elemento que tiene una contribución la primera que es lo que va a ocurrir es la táctica o la perspectiva de estos tácticos teotéquicos que muchas veces son democráticos tradicionales sobre la dominación en Europa comparten ciertas perspectivas sobre los problemas políticos como la revolución política y la realidad en general o la figura de los partidos como sería el tema la reducción del proceso social a toma del poder entendido el poder como el poder político inmediato digamos o sea la toma del poder como toma del gobierno por decirlo así ¿no? Yo, la perspectiva de que manifieste en los datos la producción de la segunda internacional plantea la educación de manera pedagógica constante y izquierda como posición en cuanto a práctica una intervención de que el proceso político tiene una idea social como se plantea acá de educación política en tanto práctica como social acá en el mismo tiene una idea de educación de partidos o sobre la educación de la paz eso podría explicar el proceso de constitución del partido de la actividad de la actividad de todos el partido social de la actividad desde el 1975 que tuvo al mismo hasta julio o menos en el proceso donde la actividad tiene que incluir eso sobre los hombres ahora pero ojo porque la máquina leninista es eficiente es súper eficiente porque implica una coordinación hay una fórmula que usan los jesuitas que es apropiada los jesuitas dicen que los cristianos son la levadura de las masas van ahí entonces la onda es que el movimiento social los militantes están en las masas no sé cuál es la figura leninista mire los militantes están cada uno en frente de masas pero están articulados ¿se entiende? ¿se entiende? hay dos niveles de organización la organización de las masas como tales sindicados no sé esto en frente de masas y la organización del partido el ideal leninista es que estas dos cosas se fundan una en la otra ¿si? porque la figura no es que aquí están las masas y arriba está el partido dando orden no hay leninistas que defiendan esta opción no el partido está en las masas ¿si? pero está articulado y entonces eso es una en concreto una estrategia de dos reuniones la reunión del sindicato y la reunión de las células y la reunión de las células anticipa lo que pasa en el sindicato y después bajarlo en el sindicato y se vuelve a reunir las células para decir lo que hacer ¿si? en cambio por eso por eso los leninistas hablan en este caso de espontaneismo porque aquí los revolucionarios conscientes cada uno se trata de tomar el curso de lo que está ocurriendo y promover ¿si cierto? está ocurriendo algo aquí desde bien o no para la izquierda está ocurriendo algo acá desde bien o no para la izquierda ¿si cierto? en cambio noten que aquí hay una especie de movimiento articulado todo fallado la idea de unidad de propósito ¿si cierto? en cambio lo que pasa en la conciencia de salud es un burguista que en este caso podría ser un poquito de allá y en este otro caso de la paz ¿entiendes? no hay unidad de propósito porque hay un espíritu revolucionario y cada uno toma decisiones locales que tienden a este árbol pero no están no están de acuerdo entre ellos no están de acuerdo previamente no están de acuerdo por debajo ¿si cierto? en cambio la máquina leninista es no podemos ser hijemos de la espontaneidad puede surgir cualquier cosa ¿si? el instinto de las masas es una cosa indeterminada ¿si? aquí que es la crítica la crítica clásica del leninismo al espontaneismo el espontaneismo es un riesgo político ¿si? sobre este tema como de la operación o no o sea más allá no es como que no necesariamente jornalismo o pedagógico por lo menos o sea la decisión de la reforma izquierda y bueno no estamos aquí la crítica que tiene por lo menos los dos de San Mundo por denin tiene que ver un poco con la figura del partido el terror formador y justamente los dos de los dos de San Mundo es que aquí lo que hay que promover es que la generación de estrategia de la masa y de entrezar y de entrezar las partes de la materia de la que no a lo mejor de la mayoría de la que no está no hay ningún comité de la que está capaz de conseguir la diferencia igual de la masa entonces en ese sentido claro que esto va a tener con la formación y también de concepción del proceso revolucionario que es donde bueno a la ley de la cosa de la política 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 que uno como decía respectamente como este como este un curso de historia y como está una universidad a mí me interesa más que cuál de esas alternativas es la correcta mostrar la complicidad del gobierno entonces por eso estamos diciendo cosas a favor y en contra avaleando y halagando alternativamente cada una de las estructuras después ahí ustedes cada uno en sus colectivos políticos dirán no a mí me convenció más esta cuestión y me convenció menos la otra pero aquí se trata de entonces yo tengo como la responsabilidad de decir cuál era la gracia del enemismo y por supuesto cuando uno empieza a examinar las desgracias son más fáciles de enumerar porque el enemismo a la larga tuvo consecuencias un poquitín catastróficas sin embargo hay una serie de desgracias pero para que vean que las gracias y las desgracias eran predecibles fíjense que Kauski en 1905 a propósito de la revolución rusa de 1905 y de la función que los bolcheviques la actitud de los bolcheviques está en tercera y la idea y la idea de partido monolítico de cuadros como se llama profesionales etcétera Kauski decía mire la idea de partido monolítico de cuadros profesionales va a tener el siguiente resultado el partido va a hacer la revolución en nombre del proletariado el comité central va a hacer la revolución en nombre del partido y el secretario general va a hacer la revolución en nombre del comité central y entonces lo que va a ocurrir a la larga es que no va a haber una dictadura del proletariado va a haber una dictadura del líder del partido sobre el conjunto de la sociedad saquenla cuenta 1905 o sea no había revolución rusa no había la menor perspectiva y el gallo está hablando de Stalin ¿se dan cuenta? esta es una lógica en que el partido se impone sobre el pueblo el comité central se impone sobre el partido y el líder en la comisión política sobre el comité central y el líder sobre la comisión política ¿sé? esta concepción jerárquica del poder tiene que terminar en la centralización en un individuo ¿sé? y entonces hay una gana de encontrar a Kauski profético ese es el lado oscuro del leninismo ya en cambio la gracia del leninismo es que todo lo que ha pasado desde un punto de vista revolucionario en el siglo XX lo hicieron los leninistas y entonces y entonces a la hora de lo que hubo cuando dicen los ocho ¿a quién han ganado? no han ganado a nadie porque lo único que han hecho es perpetuar y perfeccionar el capitalismo y entonces muy democráticos serán pero no les data más que para concertación democrática y de repente uno le dan ganas de decir no, ya saben que hay que perder la paciencia y producir una situación revolucionaria es el la melancolía de la situación es que los caustistas son súper sabios pero no se traducen en acción revolucionaria concreta la melancolía es que los leninistas pueden ser todos los cuadrados que ustedes quieran pero esas fueron las revoluciones reales y ahí uno tiene que empezar se puede decir ¿y valía la pena hacer esas revoluciones o no? ¿se entiende? hay mucha gente ha decidido así mire yo dejé de ser leninista y además dejé de valorizar las revoluciones socialistas la revolución fue una especie de error histórico que a la larga perjudicó a los trabajadores si hubiéramos sido como Suecia como Dinamarca y como Holanda estaríamos mejor si hubiéramos hecho ¿se entiende? y argumentos empíricos no faltan ¿sí? y entonces ahí uno entiende a los que se dieron vuelta la chaqueta con más o con mejor o con más mala voluntad o con más buena voluntad ¿sí? pero el argumento empírico lo tienen en la mano lo tienen en la mano así como y ahí hay que ser ¿no es cierto? muy consistente para decir sí fueron una caga pero valían la pena es como ahí es donde esos que lucharon toda la vida son los imprescindibles ¿se dan cuenta? hace falta un cierto una cierta consistencia de cierro digamos para mantenerse luchando toda la vida ¿sí? la verdad es que el lapso tal como han pasado las cosas en el siglo XX el lapso de una vida humana 70 qué sé yo 80 años es demasiado largo para la revolución cualquier tipo que vivió 80 años en el siglo XX vio esto y lo contrario esto y lo contrario y entonces a la hora de cumplir 80 años ¿y usted qué cree que valía la pena? tú también jopillo es que las cosas ocurren ¿se entienden? es un poco melancólica la situación yo voy a tratar de evitar que el caballero llegue a echarlo porque es solidaridad con el solitario ¿se entienden? ¿se entienden? ¿se entienden? ¿se entienden? ¿se entienden?